Ponges audio Ya empezó a streamear search por si quieren escucharme Empezó a streamear search Pero no te escuches ¿Por qué? Porque tienes que incluir tu audio desde el grupo Oye search Mande, mande ¿Estás streameando? Sí güey, checale en Twitch En Face No güey, está en Twitch En Face No tengo Twitch güey ¿Cómo le hago para que me escuche güey? ¿Cómo le hago para que me escuche güey? Eso, o sea, dile que Ok A por ello No tengo cuenta de Twitch güey Déjame la otra palabra Ok Es lo bueno de este Ey, que nadie agarre estos Ey, que nadie agarre estos Ey, vatos yo hago los puntos Los puntos para esto Los puntos para esto Oigan, ¿dónde está la pinche pala de acá? ¿Ya la agarraste tú? Ya la agarraste Agarraste tú la to... Agarraste tú la to... Vamos a hacer una cuenta de Twitch search Digo, ¿dónde está la pinche pala güey? No, es que Alan ya la agarró güey No, es que Alan ya la agarró No, es que Alan ya la agarró Ah, pinche Alan güey Es que Alan agarra todo güey, ni siquiera la necesita Esperen ya, no, no mate, no mate No, no mate, no mate, no mate Oigan, entonces yo fue el pinche balado El de hielo Ahorita la agarras Corre, ahí está Corre, ahí está Corre, ahí está De esa Yo no más sabía de la existencia de esta pala No te lo hice No, ahorita sí hice otra No, ha sido yo otra ¿Qué? Si, yo te digo otra Ah, me tiraron güey A ver qué peto A ver qué peto A ver qué peto A ver qué peto Si güey, es que estaba Estaba pendejando con la pinche Tío, guau, buenísima Tío, guau, buenísima ¿No salió? ¿No salió? Y Fenix, ah güey, necesitaba Y Fenix, ah güey, necesitaba Otro dinero Necesitaba Otro para abrir Oigan, tira el chicle y a ver si te sacas dinero Oigan, tira el chicle y a ver si te sacas dinero ¿Tienes dinero? No Pero ya tiré ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? ¿Me revivieron? ¿Ya te marcó el 15? No, no A ver qué alguien Hey, Alan ya Abre esta puerta No, no, no Abre esta puerta Que otro salga 700 Alan, tú abrame la siguiente Que alguien más se haga 750 ¿Quién es el azul? ¿Quién es el azul? ¿Quién es el azul? ¿Quién es el azul? Sergio 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 Mande, mande, mande Mande, mande, mande ¿Cómo se llama tu canal de Twitch? Eh, Search Ehm, Search 936 Vale Ok ¡Papá, tráemelo! Estoy jugando ¡No puedo! Güey, nadie va a ver la puerta ¿Qué pedo, güey? ¿Qué están haciendo o qué? No, es que uno que se haga 700 ¿Quién es el azul? No, es que uno que se haga 750 ¿Quién es el azul? 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 El Beto Buenísima, hazte puntos 750 750 ¿Oye, si es el último zombie? Güey No sé, güey ¿Dónde están los zombies, güey? No sé, güey No sé, güey No sé, güey Está bien, güey ¿Dónde están los zombies, güey? No sé, güey No sé, güey No sé, güey ¿Ese es el último, güey? Sí, güey Bueno, sí, ya, matalo Sí, güey Bueno, me lo voy a putear Córreme Córreme Dale un cuchillazo, dale un cuchillazo Dale un cuchillazo ¡Cuchillazo! Ya, ya, ya Ahí está, ya, ya, abre, abre Abre, abre ¿Abro ese? Abre, abre, abre Está nevando todavía Está nevando todavía Uy, aquí está la parte Uy, aquí no se está nevando No, no, dije no se está nevando Bueno, a ustedes les vamos a dejar los pasos al... Ah, sí ¿Qué digo? Vean por las piscinas con las piscinas Vean por las piscinas Diego, tú eres el blanco, ¿verdad? Diego, tú eres el blanco, ¿verdad? Sí, nada más Súltela La técnica para que se le pase Hacia la cabeza Hacia la cabeza Y ver si se pasa la primera ¿Cómo le hago para buscarte en Twitch, bato? Eh, ahí dale Espera, percajolete Eh, percajolete Ah, no, ya, aguantaron ¿Qué quieres? Ay, cabrón O si quieres métete en un video, güey O si quieres... ¡Eh, güey! ¡Dónde está la otra puta pala, güey! ¡Dáselo! Hay mucho desmarre aquí ¿No ves? Ey, que... Alguien haga... Ey, que... Papi, papi 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 Sí, Simón Sí, Simón Ey, papi, active esta mamada Ey, papi, active esta mamada Active la próxima Y la próxima Eh, güey ¿Cuál es la otra pala, güey? ¿Cuál es la otra pala? Ah, ahorita yo te digo, ahorita yo te digo, güey Ah, ahorita yo te digo, güey Ah, ahorita yo te digo, güey No sé, güey, yo no sé dónde hay palas No, esa sí, Maximo, güey No, esa sí, yo, yo No, esa sí, yo, yo No, yo, yo No, yo, yo No, yo, yo Ah, manches, bato ¿Tiene percajolete? Sí 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 Ya tiene el cabrón Ya estoy saliendo No, madre Es que necesitaba Es que necesitaba Es que necesitaba El shopping free, güey O el de dinero Shopping free, güey O el de dinero Sí No, madre ¿Quién tiene barro? ¿Quién tiene barro? ¿Quién tiene barro? Me faltan 1250, yo los hago Bueno, hazlo con esto No, 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 no Tú no tienes barro, Alan Deja, deja papi que tiene más barro, güey Deja, deja papi que tiene más barro, güey Ya Ahora necesitamos Alan, tú hazte los otros puntos Ahora es Alan, tú hazte los otros puntos, güey Alan, tú hazte los otros puntos, güey ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Ya me encontraste gas? ¿Ya me encontraste gas? Ya, déjate Ah, ¿tienes el cabrón? Mmm, mmm, mmm Si, si, bueno, guau, guau Usted tiene la arreca cinco veces Usted tiene la arreca ¿Ya está nevando? ¿Qué? Está nevando, está nevando Pues no tengo malas, güey Eh, tengo Alan, tú y yo aquí, escabamos Alan, tú y yo aquí, escabamos Sí, yo Ahora sí, Sech936 No, no maté eso Deja que los maten No tú no llego el de aire, güey Mergo Es el verde que estamos, ah, bueno, ya Deja que mate Alan Ya tengo al 50 Ah bueno, güey Ya, ya, ya Eh, ya, ya, ya Eeeh, tengo una Sheба, no, no Eh, tengo una Sheba, no, güey Mete a Neatocitos No, 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 no ¡Eeh, espera! Eh, espera! Yo también tengo varo, tengo el chicle de varo, déjame activarlo y empiezo a comprar las puertas Empiezo a comprar las puertas Eh listo ya tengo varo güey Bueno abra, bueno abra, empiecen a abrir Mande, mande, mande Ahí está, ahí está Ya abre esa puerta Ya abre esa puerta Ya, ya, ya ¿Ustedes no? ¿Abre está yo? Sí, abre, abre, abre Estoy elevando a provecho Estoy elevando a provecho No hay parado que van a recasar conmigo ¿Ya empezaron a abrirse algo? Yo voy a hacer escuchar el canal de Twitch Eh, ya estoy, ya estoy abriendo, ya estoy abriendo Hola a todos los fans de Edge 96 Que si ya empezaron a nadillero todavía no Eh, sí, apenas Creo que se paró tu estilo, ¿no? ¿Es el nadillero todavía? Es, es el internet culerote ¿Qué dices güey? ¿Qué dices güey? Sí Sergio, tu stream se paró creo ¿Cómo que mi stream se paró? Ah, pues déjalo güey ¿Cómo que mi stream se paró? Ah, pues déjalo güey No, 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 no es stream, güey, no va a dar nada No puedes ver aquí en vivo, no mando güey Se, 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 se paró Ya abriendo un chingo de lugares Ya abriendo un chingo de lugares Ya abriendo un chingo de lugares ¡Eh, Leon! ¡Eh, Leon! ¡Simon, Simon, aguanto! ¡Lízate güey! Ah, güey, tengo... ¡Ah, güey! Ah, güey, tengo... Eh, aquí si se ve bien el zombie... ¡No coman! ¡Eso es el! ¡Ya! ¡Ya no corten a todos, güey! ¡Para empezar a hacer cosas! ¡Igón, Simon! ¡Déjenos uno, déjenos uno, déjenos uno, déjenos uno, déjenos uno, déjenos uno! ¿Con qué cosas? Verde 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 Oh, buenísima Oh, buenísima ¡Qué mames! ¡Qué mames! Disparo bien en puto ¡Qué mames! ¡Qué mames! ¡No veas, paro, güey! Nos va a dar un huevo de la... No, ya sé, déjalo que... A ver si se guía No, ya sé Va con retraso, guarde, güey Ok, te... Una sí y luego lo verás respiro Una sí y luego lo verás respiro ¡Eh, vatos, ya, ya tengo... ¡Ya abriendo! ¡Ya abriendo! ¡Ya abriendo! ¡Ya abriendo! Ya había que arriba, güey No, déjenos uno, déjenos uno ¡En serio! Consíganle una pala al Beto Para que... Ni han de guiado, mamones Ya sé Ah, Beto Ah, hay una en... Es el túnel, güey Es Carmen Eh... Están bajando los tres gigantes, güey ¿Y saben dónde está el... Los tres, sí La pata del Mameitor? No... Ay... No... Espera Espera No, puta madre No, puta madre Vatos, ya abrí un chingo de puertas, güey Vatos, ya abrí un chingo de puertas, güey Bueno... Ya abrí todas las puertas, de hecho Ya abrí todas las puertas, de hecho Bien, Twitch Ahora sí, hay gente No, 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 no Tengo los que no... ¡Ah! No, no, no No, espérate ¡Séla! No, espérate ¡WUY! ¡¿Quién está haciendo el morado, qué pedo? ¿Quién agarró mi disco? ¿Alguien está haciendo el morado? Abro una cajita Abro una cajita, las necesitarás todos Que falta, güey Sí Ah, los discos, güey, qué pedo si busquen eh... he estado haciendo el encarador allá déjame haber si podemos usar el disco de aqui eh pero neta eh... vayan aquebando aca abajo esta pasamos los 3 los bastones para montarlos ya esta abierto... ah huevo wey ya lo abrí todo abierto papa Yo lo he visto, es que millonario, cabrón Échenme... Ah, mira, acá está el amarillo Ah, mira, aquí es el magnate Ah, es el mío, ya Buenísimo Buenísimo ¿No fue por el disco azul? ¿Eh? Ey, que si ya agarraron esto de... Ey, que si ya agarraron esto de... Ah, mira, acá está Está acá dentro, güey, no mames Está acá dentro, güey, no mames Sí, 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 sí Uy, zombie block, perfecto Uy, zombie block, perfecto Entonces voy a abrir acá abajo Entonces voy a abrir acá abajo Uy, u, 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 u Esto está abrindo, acá abajo Esto está abrindo, acá abajo Me gusta ver este pedo, de pues estar Vamos, 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 corre, 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 corre ¿Qué nos está prendiendo al general para ser este? Yo El papín Lo voy a den el de, puta madre Ok, eh, ahí está no agarraron, malo, güey Ah, gigante, gigante, no, guacos Vete agua, sí, güey Vete agua, sí, güey ¿Dónde? Qué agua, güey ¡Ey! ¡A la puta te atento! ¡Ey! ¡A la puta te atento! ¡Ey! ¡Está papus! ¡Les digo! ¡Pero ustedes están muy sordos! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! ¡Beto! ¡Aquí agua salta a salir wey! ¡Hay un nuke! ¡Aquí agua salta a salir wey! ¡Hay un nuke! ¿Hay un que? ¡Hay una bomba! ¡Un kabum! ¡Ah ya! ¡Entonces yo me llevo a la otra! ¡Entonces yo me llevo a la otra! ¡Entonces yo me llevo a la otra! ¡Ya la abrigo wey! ¡Ya la abrigo wey! ¡Está buenísimo! ¡Ah! ¡Sigan y ya! 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 ¡Ya tenemos todos los discos! ¿Verdad? ¡Si! ¡El avión de fuego wey! ¡Ah! Creo que sale cuando no estás ¡Ah! ¡Me mando el... ¡Uy tengo shopping free! ¡Oh! ¡Uy! ¡Shopping free que nos puede ayudar! ¡Shopping free que nos puede ayudar! ¡Ah! ¡No! ¡Ojo no lo agarro! ¡Ya hagas todo! ¡Mejor no lo agarro! ¡Si wey! ¡Si wey! a ver que puedo hacer con el a ver que puedo hacer con el ey Alan ve por la piedra mi primera parte esta a la mano derecha que 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 la primera parte en el tanque esta a mano derecha va si a mano derecha si a mano derecha verga me esta prendiendo todo a ver en que parte esta de un espectador me dice de un espectador me dice es Gal ah si pero ya me sali ay la we ey ahi va el gigante we ey uy gigante vatos ya me quede sin barba ya no tengo barba tu tienes algun zombie? yo tengo 2 zombies aqui we para matar a los pendejos que vienen aqui hay 2 zombies we aqui hay 3 we buenisimo Alan buenisimo Alan beto 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 cuida mas amigo y me sos que hago algo rapido no que troncazo espérate pisan al diego we yo voy estoy aqui arriba en la parte en la parte morada todo bien tranquilo no mames pero ahorita me tiro a ver si te puedes caer si tírate we no se a poder vato tírate 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 pero no se puede tirar ah no se va a poder tirar por donde chingados no se puede porque solo te puede cuando los zombies te empujan no se puede no mames no se puede espera quédate no puedo no alcance we no no chingados ni siquiera se escucha we no mames hey quien me puede abrir aquí que me puede abrir aquí Alan ablame aquí no mames se va a traer todos los perks en surge es que estoy encerrado por venir por el diego Vamos a dar los perks Ni siquiera se escuchaba a Beto Gigante, déjase ver que por ahí pisaba wey Te desesperes En tu trem se escuchan también las voces del EPS Beto, yo ya te hice dos piezas del... El Beto El Beto Pues sí wey, yo no tengo palas wey, se las apagaron todas Por eso wey, ya te estamos echando a topar Agradece En Jogger no, en el Jogger nada hay una Oh rayos ¿Cómo? En Jogger nada hay una Ya, ¿cuánto? Ahí, al escaraz No hay otras bebidas que también te pueden darle Ahí está el Jogger, si no también el Jogger Ahí está el Jogger En el túnel Es Guito que me abran, aquí ya, en putiza Es Guito que me abran, aquí ya sé dónde está la putiza Ya sé dónde está la putiza En el túnel Adentro A la derecha creo que estaba Por ahí, búscala O sea, búscala en todas las paredes Sí, abre, aquí 700 Sí, abre Sí, abre De al lado derecho Buscan todas las paredes pegadas Simón, wey, no mames, yo me gasté todo mi bar en todo el mapa, wey Agradece, cabrón Arriba, arriba Ahí, me cae el pinche bastón de hielo, wey Ahí, búscala ¿Dónde? A ver, aguas con el señor ¿De qué? No, wey, no hay mierda, wey Allá va a ir una, al Beto, wey A ver, aquí ya abrí, wey A ver, aquí ya abrí, wey Búscala en todas las paredes, aquí está en todas las paredes pegadas Listo, ya, ya podemos montar el escudo, wey ¿No hubieran agarrado la pala, pentejo? Falta una ¿Qué le agarró? Yo dije, yo voy agarrar la otra Que Beto agarre la otra ¿No entendés que pusieron a que guiar, wey? ¿Qué Alan fue por eso? Sí, wey, ya, solo foto una Sí, wey, ya, solo foto una, wey Falta Beto, hay una aquí en el jogger, wey Beto, hay una aquí en el jogger, wey ¿Cómo queda? Primero, wey ¿Cómo queda? Ahí en una viga, wey, al lado de la mesa Ahí en una viga, wey, al lado de la mesa de corteción Al lado de la mesa de corteción ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿El principio? ¿Dónde verga, wey? A ver, ahorita, wey, wey A ver, ahorita, wey Aquí estoy, wey, pero no veo ni mierdas, wey A ver, wey, wey No sé si sea la misma meja de cosas aquí ¿Qué dices? Déjame ver si por aquí está Déjame ver si por aquí está El escudo El escudo El escudo Oh, wey, aquí está Oh, wey, aquí está Un chuche Alan, vieron un chuche gigante Sí, Alan, vieron un chuche gigante Ah, ok, no preso, ahí No preso Alan, no te... Sí, yo, ahí está, wey, tú Ya vete subiendo el buen aquí Baja Yo ya lo he pasado, wey Supone que estaba aquí, wey Supone que estaba aquí, wey Supone que estaba ahí Ahí, wey Ahí, mero Aguanta, déjame, es que se supone que a veces No está Eh... O puede estar aquí, wey, o puede estar acá ¿A ver? Aguanta, déjame ver si está Aguanta, déjame ver si está Aguanta, déjame ver si está La siguiente locale está en el momento que va a aparecer es esta ¿A qué? O si no, checa dónde están las palas, wey O si no, checa dónde están las palas, wey Es que se supone que estaban acá en... Ay, wey Estaban acá en... Madre ¿Qué dijiste, Alan? Te veas por... 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 ¿Dónde están las palas? Ya, a la iglesia, le está acá Ya... ¿Ya vas? Sí, ya... ¿A la iglesia? Sí, vete a la iglesia A la derecha Sí, acá... La derecha, wey ¿Qué haces? Derecha Eh, aquí hay una pala, wey, ya la encontré Aquí está en estaminada Ya, 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 ya... ¿Dónde está, Sergio? Acá en estaminada Bueno... Dale, él, a la izquierda Bueno, aquí hay una en estaminada para ti, papi Bueno, aquí hay una en estaminada para ti Sí, si no vas por la del search Bueno No viene en el avión, ¿verdad? No viene en el avión, ¿verdad? ¿Y luego? Dale al fondo A la derecha ¡Ah, la mierda! Ahí está, ahí a la izquierda Ahí... No está... Atrás de ti, atrás de ti Atrás de ti, atrás de ti El avión, ¿no? ¿Por dónde? Ah, ok, ve, ve ¿Por dónde? Ah, aquí tengo el simple, wey Sí, yo tengo el simple, wey ¿Eh? Ah, sí, yo tengo el simple Sí, yo tengo el simple Sí, yo tengo el simple Ahí no se parece Ahí está Oh, vamos Sí esa Ah, bueno. Entonces, eh, ok, entonces, rhymesっ! ¿Aca es... Acá hay otra.... Ah, yo la agarré ahorita Ah, viene de la iglesia, tu wey tienes a la pérdida el que está del lado de arriba a la de la ciudad de la ciudad el rato en el fútbol el rato la ciudad el marco alante de aquí va a que es muy pesado en ese momento en el fútbol ya que se debe en el cofre el colo Baja wey, agárrala, paro Baja wey, agárrala, paro Ya cheque, ya cheque No mames wey, ronda 4 ya tenemos Todo el mapa abierto wey Ah, es que me faltó prenderla wey Ah, es que me faltó prenderla wey Tienes percajoles Ey, se murió el zombie wey, wey Te vas a morir Te vas a morir Si, si Si quieres puedes sirve Si, si quieres puedes sirve Cuántas te faltan? Cuántas te faltan? Venga wey, ahí te vas a morir Todo wey A mi tambien wey, total A mi tambien wey, total Pero tu ya tienes vino una parte Es quien va a ser la de los morteros Ana te dije que fueras por la pinche piedra wey Ana te dije que fueras por la pinche piedra wey No Nooo Poquito Todos los vamos, podemos tener wey Todos los vamos, podemos tener wey Osea solo los bloqueas y... A mi nos lo dan wey Ya, ya checaste que no hay nada de... De guia Yo estoy buscando wey Yo estoy buscando wey Es cierto, podemos tener todas las morteras? Si wey Te falta el del medio wey Ah pues es que cada quien le va a agarrar su piedra No wey aquí no No wey aquí no Ey, palan cual te falta? Ey Yadid ya esta en un lado aca? Eh? Yadid ya esta en un lado Esta te falta? Ya no hay nada Si Esta te falta? Pues ya tiene las dos piedras Te falta Wey Le di Si o no que viste que le di? Si o no que viste que le di? Wey 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 Pero como le vas a hacer? Ahorita pues agarro otro wey Ahorita pues agarro otro wey Pero pues ya tengo No man Pues tengo ahora tres wey Tengo ahora tres wey Ah ya Ah pues Pues lo menos tienes yo No como yo Si wey pero no man es pinche gigante wey Si wey pero no man es pinche gigante wey Si wey pero no man es pinche gigante wey Ey pero como le hacemos para ti? Ey pero como le hacemos para ti? Por la otra Sobra que por la otra Y luego cuando ya estemos llenando las armas al final wey Despues de que ya este limpia wey Por la otra Ahí van a salir para el otro Osea no por esa salida Bueno, es que ya no hay Recuerda Yo no tuve que hacerlos también, güey, tú solo los hiciste Entra, a la izquierda ¿Cómo que quién va a hacer lo de los motos? ¿Cómo que quién va a hacer lo de los motos? ¡Tú, güey! Esas las descargas Ok, ¿quieres que yo lo haga? Bueno, ya, está, yo lo voy a hacer Unos estos güeyes Y siempre hay uno ahí ¡Ay, cabrón! Está en el inicio, güey Güey, se mamó, güey Está en el inicio, Beto Ok, yo, yo voy Ok, yo, yo voy Yo lo tengo más cerca Güey, estuvo bien raro, güey Que me maté bien rápido, güey Aquí está, güey Aquí está, güey Corre, le meto Unos Unos Unos, corre, corre, corre Vámonos, Beto Vámonos, Beto ¿Cuál es elante viene? Ve por tu escudo, Beto Sí, güey, ve por tu escudo, ahí está ¿Dónde está? Abajo del jogger, abajo del jogger, abajo del jogger, güey Aguas ahí viene Ok, ahorita voy ¿Quién escarabó todas, güey? Ya estoy todo escarabado, güey Eh, güey, ¿quién escarabó todas? Nosotros, güey Puta madre, hombre, zombi, cabrón Ah, doscientos, cabrón Sí, güey ¿Quieres, Alan? Diego ¿Qué quieres? ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? ¡Ojo, que la chingamos! Bueno, Alan ¡Ojo, que la chingamos! Te estoy diciendo que, güey Con uno que lo haga, güey Con uno que lo haga, sí, güey Pero, o sea Cuando ya viste que uníamos la piedra Estoy bien tranquilo Ok, primero vamos a llenar uno Ok, primero vamos a llenar uno Yo me acuerdo que había Para escarbar Yo ya estoy haciéndolo Yo ya estoy haciéndolo Ya no hay ni mierda Sí, güey, la piedra ¿No hay la piedra? Sí, güey, la piedra Ah, no, ahí está el popo verde Seguro ya la vi Los morteros esos de la piedra ¿Sabes? Los morteros esos de la piedra Ahí, pero nada más Sí, pero nada más Hay un lugar Ahí, ahí la izquierda ¡Tú mal, Beto! ¡Estás bien tirado, güey! Te estoy diciendo ¿Dónde hay para escarbar, güey? Pero me estás siguiendo el zombie, güey Sí, pero está bien fácil Esquivar, ¿no? No, güey, hay lodo, güey Por eso, vato Prohíben como de heladito Por eso anita tu escudo, güey No puedes ir en lodo Sin el escudo, güey Te van a volver a tirar Una chingada madre Te van a volver a tirar Si no tienes ¿Dónde está el gigante, güey? ¡Vete a la izquierda, güey! ¡Ve por el escudo primero! Ya, ahorita voy, güey No quiero que me siga el zombie, güey No, pero que se va a seguir a ti, güey Pero voy a poner un poco Mira, mira, voy a poner tu piedra Mira, voy a poner tu piedra ¿Ve? No ¿Ve? 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 Pero cuando tengamos La piedra limpia Pues solo la agarramos Y nos vamos por aquí, güey Solo la agarramos Y nos vamos por aquí, güey Solo la agarramos ¿Dónde? ¿Todos? ¿Van a salir todos los monstruos? No, güey Madre, güey No, güey No, güey ¿Dónde? No, 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 no Bueno Bueno Ya voy a empezar A ver ¿Para qué chingar los garros? Bueno Aguanta Aguanta, necesitamos pasar Aguanta, necesitamos pasar Ah, madre, güey No pueden ir por mis piezas De bastón, ¿no? Eh, no tengo bar, güey ¿Y a veces de qué? Eh, no tengo bar, güey ¿Dónde vas todavía? Green Powerful Y aguas Y aguas ¿Tú tienes para este, no? Son mil puntos, güey, ¿no? Son mil puntos, güey, ¿no? ¿Cuánto era? 500 Ya Dice la primera, güey ¡Belgía! Es el de hasta allá Es el de hasta allá, güey El de al medio Ah ¿El del medio? ¿El del medio? Es verdad ¿Te puedes ir por mil piezas del bastón? ¿Para qué? Las piezas de Ah ¿Esto es el del tal? ¿El morado? Sí ¿Esto es el de aquí arriba? ¿Esto es el de aquí arriba? ¿Te agarra tu escudo? ¿Tienes que antes de la nueva? ¿Vete al...? ¿Dónde? ¿Vete al...? ¿Hm? No, va, eso no te explico ¿Ale? Yo tengo dos Yo tengo dos Yo tengo dos Tú también, Serge, no, ayuda en hacer mis piezas del bastón paro Simón, ¿dónde estás? Simón, ¿dónde estás? A ver Ya está en la segunda estación Ok, güey ¿Dónde estás? Ok, güey ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Es para acá, no? ¿Es el de aquí? Ahorita, ahorita estoy buscando Vete por acá, más rápido Vete por acá, más rápido Vete por acá, más rápido A ver, güey Dale, dale, síguelo 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 Venga el girante de medio ¿Acá arriba, no? Acá abajo Acá abajo ¿Y sabes dónde aventarte, verdad? ¿A la izquierda? ¿A la izquierda, Beto? Corre Beto, aquí viene el Zomis No mames, ¿es de? Sí, güey, a ver, no voy a bajar tantito No mames, creo que la cague No mames Quédate ahí ¿Qué te bloqueaste, bato? Mátalo, mátalo, alante Según yo había puesto el escudo, güey Se mamaron, pasaron de ronda Beto, corre, 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 Beto En este, en este, Beto Salte por acá, güey, corre Corre, Beto ¿Eh? Ya tengo mi vacío Te pasaste, verga Eres un tronco, Beto Puta madre contigo, Alberto Beto, aguas, tú No mames Beto, ya no puedes subir por ahí No, carajo ¿No tienes arma, Beto? ¿Eh? ¿No tienes armas? No, güey, no tengo ninguna Con el puto escudo, güey Puta mierda, güey Mames, pongo la barga, casi lo acabo Mames, pongo la barga, casi lo acabo ¿Qué haces, bro? Ya te conseguí una pinche Esto ya, ya te conseguí una pinche Ya te conseguí una pinche La pinche Puta madre, güey, estuvo tranquilo Beto andas bien tronco Sí, güey, ya sé, cabrón Sí, güey Vamos a hacer una foto para salir Fénix, eh Vamos a hacer una foto para salir Fénix, eh Vamos a hacer una foto para salir Fénix, eh No puede salir Jörg, eh No puede salir Jörg, eh No puede salir Jörg No puede salir Jörg, eh Los chichos zombies salen ¿Por qué no me juegas este tú, Sergio? ¿Eh? No, porque es que son dos, güey ¿Cómo? Ya son dos para aventarte Ah, si a uno le di una a hacer otro Y yo te digo Eh, tengo Emulation Liquidation Vayan a una caja, güey Tengo Emulation Liquidation Vayan a una caja, güey Ah, aguanta, aguanta, aguanta ¿Cómo que? Emulation Liquidation ¿A final de la ronda, güey? Espérate, vamos a ir a ver la ronda Ok, pero dejen a uno Un mame, yo no tengo cita Ah, te doy el chicle de... Ah, arma, ¿está no? Ahí Ey, vatos, dejen a uno, paro Ey, vatos, dejen a uno Beto, yo te compré un arma, güey ¿Qué? Yo te compré un arma No, espérate, no No, espérate, no No, espérate, no Mata a todos estos otros No, espérate, dale Mira, eso también, putero Ah, aguanta, 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 aguanta No tienes la RK5, Pacu Y sigue nevando, güey Sigue nevando, güey, ya sé Sigue nevando, güey, ya sé Ahorita ya sale bastón, güey, cagado, ¿no? No, es que sí, güey Es que sí, güey Ah, vuelan a hacer todas las de... Ah, no, es que pensé que se regeneraron cada ronda, güey No Se hacen algunos No, no sé, no, güey Se hacen No sé No, yo no Mira que sí Maxamo Chavales Ya, ya, agárralo Perfecto, agárralo Ah, perfecto Ya, déjalo uno Ya, déjalo uno Ya Ya no voy a dejar uno Ustedes déjalo uno Ustedes déjalo uno Párate Simón Beto, vivo Ustedes déjalo uno Única papa Voy a hacer varito para... Para una caquita No, güey, o sea, yo tengo un population No, güey Ah, sí, tienen Ah, sí, ¿en? ¿y eso qué significa? O sea, que cuesta un tiempo ho Que es un arroba, güey Ajá Es una caja, güey Es decir Es una caja, güey Es que. Deben de irse Déjalo uno бес Sarfero 그럼 Aquí tengo dos, yo estoy aquí en el inicio Yo estoy aquí en el inicio Encuentra una cajita Bueno, o sea, no en el inicio No en el generador 2 ¿Dónde? En el generador 2 No, generador 2 Ah, no, verga Ayúna en el inicio, güey, ayúna en el inicio Ah, ¿ya van a agarrar cajas? Sí, sí, mon ¿Tienes un zombie base? Sí, ya tengo un zombie, mátalos Sí, ya tengo un zombie, mátalos, mátalos ¿Dónde más hay cajas, güey? ¿Dónde más hay cajas, güey? Oye, ¿por qué? Hay una en el mero principio Hay una en donde... ¿Puede ver de cuál va a agarrar? El segundo generador Yo me quedo en esta Ya está Yo voy a speed forward Ok, córrele Güey, güey Es speed forward, chicos Oh, verga, ahí son zombies aquí Mátalos, mátalos, Beto Mátalos, mátalos, Beto No, Beto, ahí Ay, sí, ahí está kill ¿Listos? Córrele, vatos, ya para que... Ya, ya, ya Dale, dale Ok, ok Te meto una placa... Te meto un placa... Ah, sí ¡Ah, sí! ¡Brain! Si te meto un placa... Si te meto un placa... Sí, mátalo ¿Eh? Sí, mátalo Mámez, qué pedo Mámez, vatos, no estoy en la mámez ¡No! Tiene que estar el power activado, güey No mames, cabrón ¿Qué pasó este, güey? ¿Qué pasó este, güey? Vatos, no ves Ah, sí No mames, casi me piso al pinche gigante Creo que era el chinga al inicio, güey Sí, tienes un chinga de rato, güey No, pa' ya Sí, tienes un chinga de rato ¿Esa que tienes? Quédatela Y eso es... No, ya tengo el especialista Sí, eso es de rama, güey Ah, entonces... O sea, que te queda la que te quedaste Ah ¿Cambio? No mames, pinche mierda Puta madre Entonces ya llegué ¿Se cambió? Sí, mamá Sigue dando Oh, perfecto Oh, como que marco, güey ¿Cuánto tiempo dura este, madre? Hasta que se acabe Sí, cambia, para lo que sigue sacando Haz un chingo, güey Hasta que encuentras un arma que te guste Ya no lo hagas Ya no lo hagas ¿Cuánto dura este, güey? Un chingo, güey Un chingo, güey El chingo, ja, ya, ya Un chingo, no mames Pero este no es chido Esta lo va a cagar No mames, no mames La que agaraste es una mierda No, ya se va a ir Acabaste son las marionadas Puta madre, güey Ni lo... Ni lo puso aprovechar, güey Esta es una torreta ¿Totras otra? Y... Puta madre La Ragan Tengo la Regan, tengo la Regan Tengo la Regan Tengo la Regan Ah, que huevo Entra un caso Diego Es que no mames, nos estaba prendido el generador y no pudo hacer que quitarle No sabía que llegó, tenías como Si quieres, si quieres Otrasamos también Que asco, que asco Eh, bato, ya puedo matar al ultimo zombie ¿Cuándo se va? No aguantas Tengo que ser el avión de fuego No aguantas cierto, quiero El avión de fuego estaba Ahí viene el zombie Es el Jack de fuego Tiene que ser el avión rojo Por eso, perdón, si el rojo, al de fuego Me faltan Se mamó el pinche fuego En el cielo está el avión ¿Dónde está el... El gramófono? Yo lo tengo Ah, neta, wey, a huevo, gracias Ah, neta, wey, a huevo, gracias Ya voy por mi bastón, ¿no? Ahí está Ahí están tus piezas Un viaje a donde Al más allá Al más allá Ah, muchas gracias Ah, muchas gracias Sí Se lea Blanca Más chetado que chetadini Para arriba, por mi escudo Ah, sí, yo te he ido por mi escudo, wey ¿Qué pasa? Oye, al estudio puedes hacer tu pinche staff, wey Por eso, ahí va Voy a ver aquí las pantallas de Alan y Search ¿Ya lo vas a hacer? Muy bien Ay, bueno, necesito escavar Oh, f*** Oh, sí Escabar Hola Hola Soy el Cejas Oye, Alan, ¿por dónde te vas a meter al Crazy Place? Tengo que ir a mi pantalla Eh, wey, aquí en el tribunal Ah, varo Tengo que ver Alan, cete, ¿por dónde te vas a ir al Crazy Place? Ya está Ya está Aquí, ya, ya fui Pero... ¿Dónde viste? ¿El gramófono o no? Sí, agarra, agarra Sí, agarra Acá en... ¿Dónde abriste? El seminope 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 Ah, ya sé, wey, saliste ¿Agarraste el gramófono, wey? Sí, 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 lo agarró Sí, 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 sí ¿Tengo que abrir mi tumba a huevo o esta puedo serla? No, puede... Debes de abrir tu tumba, wey Debes de abrir tu tumba, wey ¿A huevo? ¿Cuál era el de hielo, wey? El de hielo es el de... El de hielo es el de... El de hielo es el de Glaser, wey Qué asco Mmm, dale a Glaser, ok Yo ya tengo más dos y... Correle, Beto, que aquí Correle, Beto, que aquí No sé, sí Ya viene el gigantuzo No sé, el tiro con el gigante, wey también Sí, 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 sí Beto, no mames, a ver Ay, cabrón, wey Casi me explica el hijo de su perra madre Ya tengo estas No mames, wey ¿Por qué no mames? ¿Por qué no mames? ¿Por qué vienes con esta chingadera, wey? Chingadera Chingadera Si me atropellas, wey ¿Por qué? Wey casi me atropellas no mames Yo quiero saber Yo quiero saber El tanque Agua el tanque Agua el tanque Agua el tanque Ah ya Riffado Va bien Nada mas que no me gusta Twitch Aunque me meto y solo me muerce Hasta el momento en que me metí No me acabo en vivo ¿Donde esta la tumba wey? En la iglesia wey En la iglesia wey Pero en que parte de la iglesia wey Me pichas un viaje en el tanque ¿Me pichas un viaje en el tanque? Si no ¿O quien me pichas un viaje? Yo no tengo paro Agua no yo yo Aguanta 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 Ah esta directo Pobre ni Oye pero en que parte de la iglesia esta No me veo Esa mía Esta en la No esta en la No esta en la No esta en la No esta en la En la iglesia Arriba Oh ya tienes el Bastón search Digo tu a la Ok Corle motos Dos turnos Para que lleves algo Otro vez el parque Turnos para que lleves algo Otro vez el parque Mira ven tu Beto Ven ¿Que esta? ¿Que esta? ¿Que esta? A donde estas? Ya la voy a abrir Mira Beto ven Te acompaño Todo Joto Ya ando abriendo el parque Todo Joto Mira Beto ¿Qué cosa? L-E-A-I ¡Oh! ¡Ferrazo, güey! ¿Qué? Tiene la rega más dos. Tiene la rega más dos. Sí. La más dos. ¿Qué están diciendo? La rega más dos. ¡Ey, córrele! ¡Ey, córrele! ¡Ey, mi piedrita, güey! ¡Ey, Beto! ¡Huevo! 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 ¡Paro aquí en el tanque! ¡Paro, macho! Yo... ¡Güey, yo te voy a tomar el zombie, güey! Alguien te cuida el zombie, güey. Yo te voy a... ¡Güey, Beto! ¡Vete lo que tiene, barro! ¡Ah, ya lo tiene! ¡Voy a venir aquí al tanque! ¡No! ¡Tú, güey, Paco! ¡Tú, güey! ¿Dónde estación? ¿Dónde estación? ¡Simón! ¡Vamos! Ven, ven, ven! ¡Pelea! Déjame ver un pinche bastón, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Buen chingas, güey! Voy a ponerle una vez... A ver, ahí voy. ¿Vas a hacer qué? ¿Vas a hacer qué? Ah, ok. Ah, espérate, agarraste el gramofón, ¿no? ¿Eh? Sí, pegáselo donde quieras, güey. Déjame agarrar el gramofón, porque... Sí, pero ¿cómo le hago para empezar a mejorar? Pues ve primero a... Pues ve primero a... Poner los símbolos. Ah, no, lo voy a hacer. No, güey. No, güey. ¿Tienes la STG, güey? Mmm... Sí. ¿Puedes venir, ya? Pues ya. Ustedes tienen dos intentos ahora, güey. Si no la caga, pues que el otro vaya. Si no la caga, pues que el otro vaya. Muy bien, ya voy, Diego. ¡Córrele, que ya quiero matar al zombie, güey! ¡Puta madre! Es que estoy un poco... ¡Madre! ¿Dónde estás, señor? Sí, güey. Es que quiero ya... Sí, güey. ¿Dónde vas? Contigo, ¿no, Diego? Ah, bueno. Que piso por otro lado, pero... Pinche gigante, güey. Me voy a pisar a la ver... Pisa de madre, güey. Sí pisa aquí arriba, ¿no? De hecho, güey. No puedo pisarlos en el... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo pisar primero. Ay, qué chévelo. Puta la verga. Yo no. ¿Ya qué, güey? Qué hueva. No puedo esperarte, güey. Ya sé. Eh, papi, ¿para mejorarlo? No, güey. ¿Eh? No, güey. ¿Seguro? Sí. ¿Para mejorar cuál, güey? Cualquier bastón, güey. Cualquier bastón, hasta allá. ¿De qué? ¿Las que tienes? ¿Esta? ¿O esta? A mí me gusta más esa, pero la verdad eres mucho más pesado. Pero mejorada también, perdona. Y yo siempre me gusta usar esas porque... Puedes tirar un chingo de balas. No, no, no. Y quítala, güey. ¿Pero...? Esa quítala. ¿La quita? Sí, quítala. Vámona. Pero yo prefería en la otra. Ah, por mí, güey. Pero es cuestión de gustos. Ya voy, ya voy, ya voy. Yo voy, ya voy, ya voy. Yo voy, ya voy, ya voy. A mí me gusta mejorar las torretosas porque están bien poderosos. Con Spear Cola, es imparable. La única torreta que me gusta es la Gorgon. Digo, la Gorgon, la... Dingo. La cosa no está bien. Dingo. La Dingo. La Dingo y la Gorgon son dos encachillas. La otra es de ráfagas y está bien culera. Y la otra no creo cuál es. Están en disparos normal. La otra es la BRM, güey. Está muy lenta, güey. Está muy lenta, güey. Ya ven conmí, güey. La Gorgon y la... Me voy, güey. Es que te tardas un huevo en hacer todo, güey. Me voy, güey. ¿Dónde estás, güey? Nos hacemos la estación. ¿Por qué? Dispara unas balotas. ¿Dónde está ese baloto verde, güey? Ah, perfecto. Ya todos tienen. Con dos balazos les revientan la chompa. Ya en rondos ahí. ¿A poco, Beto? ¿Ya ganaste la última pieza, güey? Ya ganaste la última pieza, güey. ¿Ya ganaste la última pieza, güey? Ya ahí se me está, güey. Me tardó como media hora, güey. No sé ni dónde está la baja. Ya lo veo. ¿Este es el otro? No pasaste por ahí. Ya sé. Entró en caso. ¿Por aquí? ¿Y qué? ¿Y qué? Ah, no, no, no. A ver, la otra. Ella es la derecha, güey. Ajá. Sí, ajá. Sí, derecha. Mira la derecha. Ajá. Y luego. Y luego la izquierda. Y luego la izquierda. ¡La panda! Ay, güey. Está el pinche gigantesco. ¡Aleja! No es arriba, no es arriba. Es arriba. Ah, sí, ya. Ah, atrás, Beto. Atrás. Sí, ya sé, güey, ya sé. Espíralo, tronco, güey. Dale. Esto ya. Vamos, vamos, vamos. Lexis. ¿Yo lo compro? Y de Lexis. Es que no tengo bar, güey. Es que no tengo bar, güey. Ay, sí, bien vergas, ¿no? No tengo bar, güey. Como no es mi bar. Güey, tú la cagaste primero, güey. ¿A poco no lo hicieron, güey? ¿A poco no lo hicieron, güey? ¿A poco no lo hicieron, güey? ¡Pero la cagaste, güey! Sí, pero, pues, lo piché. Ahorita lo han encargado. Ah, se pasaron de lanza. Va, Diego. Es que Sergio pensó que la habían quedado otra vez. Diego, ¿de qué ando? Diego, ponte trucha, eh. Sí, güey. Ustedes aquí gastaron su bar, 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 güey. Ah, o sea, están yendo en camino. Ah. Diego. Aquí está. Ah, ya. Es el tiro, güey. O sea, uno a la cara. Ah, ok. Míralo. A uno. Los dos. Los dos. Eso fue por tu culpa, Diego. ¿Te bajaste? Sí, fue tu culpa, Diego. ¿Por qué? ¿Por qué te bajaste? No me bajé, güey. Salté a darle. Diego. ¿Te das cuenta que hay un barandal en el tanque de guerra, güey? Te salté, güey. Te saltaste bien tronco y le estorbaste a Beto un chingo. Le estorbaste un huevo y no pude pasar. ¿Por qué chingo saltaste? ¿Por qué Beto no hacer esa? Porque yo sabía que tú le ibas a cagar, güey. Como si... Como si él no le hubiera cagado. Tal vez sería un poco tronco. Vato, si no, ahorita déjame a mí, güey, y yo voy si quede. Ah, pasen la ronda, la verga. Entran casi. No, espérate, espérate, espérate. Espérate, güey. Este... El de hielo, si no me acuerdo qué es. Debes de congelar las carretas, güey. Debes de congelar las carretas, güey. Debes de congelar unas lápidas, güey. De hecho, unas lápidas, güey. Unas lápidas, güey. Unas lápidas. Unas lápidas. Unas lápidas. Sí, las lápidas sí me acuerdo, pero lo que no me acuerdo es... Eh, hay una acá en... Eh, hay una acá en... Afuera de... Afuera del... O sea, sí, las lápidas sí me acuerdo, güey. Del... Pero el primer paso es el segundo paso, ¿no? O sea... El primer paso... El primer paso es... El paso es... Las lápidas, güey. Oh, ¿es qué? Unas lápidas, claro. Unas lápidas, claro. ¿Seguro? No, según yo es el segundo paso, ¿no? Mmm... Mmm... A ver... Ah, no, sí tenías que ir a... A ver, güey. Hacer unos códigos, güey. Hacer unos códigos, güey. Hacer unos códigos, güey. Hacer unos códigos, güey. Hacer unos puntitos, güey. ¡Mamá! Hacer unos códigos... Tomaré todo esta. Hacer unos códigos. ¡Mamá! Hacer unos códigos. Qué nivel de spamas y alcejas. ¿Qué nivel de spas sanne canción? Antes de una cosa sanne así. Sí... Sí... Está medio mormado el cabrón... Political Satan Satan Satan. Hacer unos códigos, güey. Yo no te salió. Curri- a ver el crazy place a la ansí le corres a la ansí le corres mierda wey donde esta el pinche parte del hielo como que donde esta como que donde esta no encuentro el cuadrito de hielo ah listo aqui esta ok el puzzle es ah mierda este nunca lo he hecho en mi vida buscalo en youtube wey o tambien se dice ahi en una imagen osea baston de hielo wey y te salen los codigos de cada punto ah ok ok a ver este como se llama este juego black ops solo ponle baston de hielo baston de hielo wey perfecto la encontraste wey perfecto la construimos aguantala no lo construyes todavia ahi esta ahi esta ahi te dice el codigo wey osea el de hielo de los puntos wey que te salen en una pantallita que a la no arriba eh vas a escoger el eh vas a dar el codigo wey que ahi arriba es el que estabas haciendo la otra vez no es diferente ah wey pusiste todos azules que pendejo ya se me sigue que estabas haciendo que idiota ya se me sigue que estabas haciendo que idiota nada verdad no no vato se murió el zombie wey vato se murió el zombie wey vamos no que no me lo diga no bueno vale no el chico te murió te esta pegando beto te esta pegando beto donde estas puta madre le puedes buscar como se hace wey en youtube no tengo pila wey tengo como un poquito donde estas beto yo voy contigo si quieres donde estas en que en el lugar crazy no si pero en cual te fuiste no si pero en cual ah en el de hielo ah si en el de hielo ok ah si en el de hielo ok ah si en el de hielo ok es cierto es el de joker wey no wey es que aqui en el black ops 3 wey en el black ops 3 wey los cambiaron wey los cambiaron wey las tumbas estan cambiadas las tumbas con black ops 2 y las tumbas con black ops 2 ya no eh no ah Este wey Este wey ya esta wey ¿ETH questa wey se con la piedra wey este nous se con la piedra sea pero bueno cualquier cosa ser〝 wey que pido que pido que pido que quien nella�," Final wey no mames me encierro el el puto zombie mog bile polia ya se los recompensas ¡Está en realidad en las flores de juego, güey! Beto, ¿por cuál... no que habías entrado por el de la iglesia? Beto, ¿por cuál... no que habías entrado por el de la iglesia? Puta madre. Bueno, voy a tener que matar al zombi, eh, güey. Entré por el de... ¡Voy a matar al zombi! ¡Voy a matar al zombi! Checa los símbolos que están acá. ¿Te mataron? Bueno, ya mató. Bueno, ya mató. Mierda, mierda. Checa los símbolos que están... Te dije que estaban en el Jogger, pero bueno, es que son. Güey, es que este voto le dijo en... Este voto le hizo en el... Sí, pero es un pendejo, güey. Ese güey está haciendo el de hielo. No, güey. Es que... no, no, no. O sea, me refería a que estaba en la parte de hielo. No, que entré por el de hielo, güey. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. Es que me preguntaste dónde estás, güey. No por dónde te metiste. Verga, Beto. Bueno, ya qué. Verga, Beto. En el de bien. No, mamá, ¿es otro emulicio liquidation? No, mamá, ¿es otro emulicio liquidation? Ok. Por ustedes, cualquiera. No, ya no, eh. No, ya sé, güey. No, ya sé. Ya sé, güey. O sea, nuestra fila dejamos a uno. Dejamos a uno. Dejamos a uno. Para los que no les haya salido. Para los que no les haya salido. Para los que no les haya salido. Como cierta persona que... O... Que siga una que... Llega. Güey, no mames. Neta. Güey, no mames. Espero que vengan a los digan. Yo voy llenando este cofrecito. Yo voy llenando este cofrecito. ¡Madre! ¡Madre! Voy a juntar dinero para... Para mis putos tanques, güey. Para mis putos tanques, güey. Pero no hay zombies. No. Seca. Llenamos estas cajitas. Ya, ya no tengo mejoradas. Ya, ya. Voz. Te dejas de carlos. Te dejo en la que no mejoradas. Puños Elemental, güey. Ofu. Cuños Elemental. Ufu. Puños Elemental. Ey, déjalo uno, déjalo uno. Ey, déjalo uno, déjalo uno. Para que van en Emolition, en 2018. Para que van en Emolition, en 2018. A ver, le agarro mi gran marco, no. Y voy a estar aquí en esta mina, güey. Y voy a estar aquí en esta mina, güey. Yo creo que hay que ser todos los putos generadores, güey. ¿Tienen uno? ¿Tienen uno? Yo no. Aquí es el verde, güey. Tengo huevo de barra. ¿Quiro? No mames. También idiota, pasando de roma. Ah, se mamaron, güey. O sea, que era... Había más, güey. O sea, que era... Había más, güey, güey. No, güey, después de esta. Pero por eso yo soy el que siempre dejo en zombies. Y los que yo hago eso, güey. Ey, vatos, vayan llenando los cofres. Ey, vatos, yo ya estoy llenando los cofres de una vez. Yo ya estoy llenando los cofres de una vez. Ah, pues sí, lo que estaba diciendo, güey. Yo también ni tengo un puto bastón, güey. Pero eso no significa que no lo puedas llenar, güey. Pero eso no significa que no lo puedas llenar, güey. ¿Cuál llenamos, güey? Sí, güey. ¿Qué quieres? No somos bastones. No, güey, puedes llenar los otros cofres. Bueno, yo... No, güey. Puedes llenar los cofres de la iglesia, güey. Sí, puedes. Güey, estoy llenando uno ahora mismo. Güey, estoy llenando uno ahora mismo. Ya sé, ya sé. Qué mamás. Me cae este pinche está bien pitero. Sí, está bien, chavo. Ay, loco. Ay, loco. No, no están los archivos. 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 El chile deja uno. Ah, sí, dejen a uno. Dejen a uno, güey. ¿Por eso qué? Güey, lo maté. Te hacen bolitas. Luego matan a todos. Eh, este cofre ya está, güey. Este cofre ya está, güey. Yo no dejo a uno, eh. Ok, aguantan. Yo tengo uno, yo tengo uno, yo tengo uno. Yo tengo uno, yo tengo uno. Maten a todos. Maten a todos. Ok. Ah, pues si me viene... Bro, que nada más me falta uno. Vatos, córranle porque ya quiero activar... Vatos, córranle, ya quiero activar... Bueno, mames. Gracias a esa madre... Món, mames. Váñense una que ya está activa, güey. Váñense una que ya está activa, güey. ¿La caja? Sí, de una caja, güey. Sí, de poner esta chingadera para tirar. Ya voy a mejorar el batón. ¿Llegar? Ya voy a mejorar. ¿A mejorar? El batón. Oye, espérate, güey. Ya dejaron, güey, espérate, güey. Ya dejaron, güey. Ya dejaron, güey. Ya dejaron, güey. No, porque quitó el sume y ya lo quitó. Ya dejaron. Ya dejaron. Ya dejaron. Ya dejaron. Ya dejaron. Ok, lo voy a ir activando. ¿Sabes? Lo tengo. ¿Qué es eso de munición y munición, güey? Yo lo tengo, güey. Que se vaya en una caja, güey. Rápido. Que se vaya en una caja, güey. Ah, vamos a una caja. Ok. Sí, güey. Deja, voy. Estoy aquí en una, güey. Desde aquí viene. Espera que se va a caer. No creo que se va a caer. Ok. No creo que se va a caer. 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 Uy, se paró mucho el rey, güey. ¿Qué? M-19, güey. Este fue de las mierdas, ¿no? No, ese es bueno. Sí me gusta. Sí me gusta. Un franco, güey. ¿Sabes qué voy a hacer? Me lo encarto. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ver si me sale el... Verga, no me sale lo que es. Verga, no me sale lo que es. Ven, Nick's up, güey. No, estoy en un ruido. ¡Vamos, ya! ¿Qué es, güey? Es esta chida. ¿La otra o no? Esa es la arma especial del destino, pero... Está dos, tres. Está buena esa arma, ¿eh? Sí, güey. Pues díganme, güey. Yo no lo sé. ¿Te estamos diciendo? Sí, pero estamos diciendo eso que tengo. Es la metrallita del puto Dempsey. O sea, más chida que esta metrallita. Sí, dime que sea caso. Tal vez, güey. Tal vez sí, sí. En corto, en corto. ¡Uy, a huevo! Ven, pedo, güey. Voy a agarrar el pinche staff. Es el que voy a apuntar el generador. Aguántalo, aguántalo. Lánzate a mejorar. ¿Eh? Lánzate a mejorar. No, espérate, espérate. ¿Ya lo prendo? No, espérate, espérate. Ah, sí, espérate. ¿Qué van a hacer? No, pues ya prendo la visión, si quieres. No, pues ya prendo la visión, si quieres. Espérate, bueno, aquí tengo algún de esto. No, me voy a ir a ver cuánto cuesta. No, me voy a ir a ver cuánto cuesta el último tres mil. No, no solo aguas, no. No solo aguas, no matas. No matas. No matas. No matas. ¿Me acordarán? Bueno, pues yo qué. Atira, salgo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pinche guato fugio. Ah, pinche guato fugio. ¿Qué es tu pinche? Uy, güey, ¿viste eso, güey? No, estoy en la derecha. No se metió, güey. Ya se está a la madre. Debería ser eso un pendejo. Debería ser eso un pendejo. A ver, se te iban a hacerlo, güey. Paro, güey. Ok, te voy a ir a un machín. Porque al chile de negro ya no puedo, güey. Tú bajaslo y tú lo pagas. Sí, güey. Yo no tengo nada de barro. Ok, sí que se va. Ah, la puede ser mi que sonido, no es. Ya, troncajo. ¿Usted está a la madre? ¿Cómo un perro no puedo? ¿Me quedo el portal abierto o tenemos el gramófono? Sí, sí, sí. Eh, tenemos algo. Eh, tenemos algo hermoso. Ok. Voy a abrir el de... Eh, güey, ¿qué es el video? ¿Qué te daban cuando hacías un desafío? ¿Qué, güey? Ah, sí, güey. Voy a abrir el portal abierto. Ay, no olvídanos, no, perdón. Ay, no olvídalo, es que ustedes tienen el de... Este... Ey, ya voy a matar a los chuchones. Ey, ya voy a matar a los chuchones. No, 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 no. Espera que andan. O matalo ahí, güey. Aguátase. O matalo ahí, güey. Todavía no lo maten. Sí, güey, por eso aquí estoy. Deja algo mi... Sí, güey, por eso aquí estoy. Espérate, deja algo mi acertijo y ya, güey. Alan, pero llevé a tu zombie, parro. Alan, pero llevé a tu zombie, parro. Vejos, eh. Porque aquí estamos haciendo algo importante. Ponte en tu lugar, ¿sí? Search. Ego, mande. Deja la... Lleva a los chuchones, parro. Por eso, güey, aquí estoy. Por eso, güey. Alan, aléjate de aquí, güey. Márgale al puto tanque, güey. Espérate, espérate. Pantellita, ¿qué? En donde salía el símbolo. Por ahí quédate, güey, por ahí quédate. Salgo con el gigante. Ahí está. Alan, aguas por ahí, está el gigante, güey. Güey, está el gigante. Uno está... ¿Eh? Voy. Pero cuida el zombie, güey. Alan, aguas por ahí, porque por ahí voy a pasar. Alan, aguas por ahí, porque por ahí voy a pasar. Pero también aguas por ahí, porque ahí voy a pasar. Ese ni sale, güey. ¿A qué venía? No sé, güey. Pero cuida el zombie, parro. No sé, güey. Pero cuida el zombie, parro. Ah, ya. ¿Dónde está? ¿Eh? Ok. Entonces se me hace que es este. Dale al que es... ¿Qué? Chacal. ¿Ve los símbolos? No, ese Alan es un idiota, güey. ¿Cómo? ¿Ve los símbolos? Ese. Ese, güey. Ese. Elethor, no te vaya a llegar el zombie, ¿eh? El... Chacal, que es solamente... Porque se la mudó a la... Ah, puta madre. Yo voy a activar el último generador, güey. ¿Ve? Voy a activar el... Volte a verla a la derecha. ¿Qué? Quédate, 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 quédate con él. Es un otro símbolo, los Wichos de Wichos. ¿Cómo? ¿Los puedo cambiar o algo así, no? Ah, sí. No, o sea... Güey, ve otro video del Wichos, güey. Porque en ese video, güey, sí la caga. En ese video, güey, sí la caga. ¿Por qué? Porque ahí... Ahí la cago en una parte. Ahí no la explicó bien. Mejor ve otro, güey. Mejor ve una foto, güey. Mejor ve una foto, güey. Mejor ve una foto. Ok. O sea, les tengo que disparar... ¿A dónde gan? ¿A las bolitas? No, no, no. Debes de dispararle a los símbolos. Al símbolo, sí. Al símbolo. Dependiendo de la bolita que esté. Pero lo que hay que... En el orden, ajá. Déjalo, busco. ¿Y si se me oye mi voz? ¿Y si se me oye mi voz? Sí, toma chafa. ¿Me escucha hasta yo, güey? Es el Wichos. Es el Wichos. Perfecto, ya tenemos todos los generadores. Perfecto, ya tenemos todos los generadores. El más completo de la partida. Pero es que ya no tengo... Ahí está. Aquí era... Aquí era... Aquí era... Ya no está pasando. No, aguántalo. A ver, es... Déjalo. Es la EDI. Ah, sí, cierto. Iba por el taquero. ¿Ese? ¿Le disparo así? Ajá. Sí, sí, sí. Me lo llevé. Volte a ver otra vez a la pantallita. No haga ruido, güey. ¿Para qué? Un puntito. No sé, güey. Ahorita no veo eso. Es solo una rayita como en diagonal. ¿Un sé qué? ¿Un sé qué? ¿Ese? Este... Ya está. Diego, ya lo voy a hacer yo. Sí. Diego, ya lo voy a hacer yo, güey. ¿Vienes? ¿Haces tú solo? Sí, yo solo, güey. Sí, sí, sí. ¿Ves? ¿Tres? Dos, uno, sí. ¿Tres? Es una I y una letra rara. Eso. Ahí. ¿A dónde voy a ser yo? ¿Vienes para acá? Sí, voy para allá, güey. ¿Y luego? Sí, voy para allá, güey. Un puntito solo. Un puntito. Ese. Me dice en cuadro ya. Vete allá arriba, güey. Vete allá arriba, güey. Vete allá arriba, güey. Dos. Es la L. ¿Luego? ¿Es por el otro? Ah, pues yo creo que es eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiere? Güey, ¿qué pedo? No me dijo aventárame. ¿Quieres razón, güey? ¿Quieres razón, güey? ¿Tampoco pudiste? Ah, no, güey. ¿Por qué no te deja aventarte? No, güey. Por el amarillo, güey. Ahora hay que hacerlo otra vez. Puta madre. Ahora vamos los dos. Puta madre. Después que tienes que hacer dos bolas, güey. Puedo hacer dos bolas, güey. Deja muy fácil. Y tú el otro. Ok, 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 ok. Ok. Te hago el de Islas, ¿quieres? No, 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 no. Yo te aviso. Ah, la pinche tumba, ese sí no me acuerdo dónde estaba. Bueno, tú págale el total, o sea, no. No, tú págale el total. ¿Qué? No mames. No, mames. Con el teléfono, güey. Se ve como le dio, güey. Con el teléfono, güey. Ya sí, güey. No estamos arriba. Ya sí, güey. Ni peda, ni peda, ni peda. 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 No mames, ¿qué? ¿Me lo traen, ya me lo traen? ¿Me estás jodiendo las bonas? ¿Me estás jodiendo las bonas? ¿Qué vas? Un papá, tú, güey. ¿A quién te traemos, güey? Oh, no. Al el pancer. ¡Aquí está, Alan, aquí está! ¡Aquí está! ¡No, me agarró, me agarró! ¡Cámon, no, me agarró, me agarró! Estoy tirado. ¡Mátalo, Alan! ¡Mátalo, Alan! ¡Mierda, mierda, mierda, mátelo! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué tiene? Acá abajo. ¡Maximo, recargan! ¡Ale, Alan! Espérate, espérate. Listo. Espera. No, no mames. Espera. No, no mames. Ah, sí tengo esta mamada. Ah, sí tengo esta mamada. ¡Papel! ¡Ave, se acabó! ¡Papel! ¡Ave! ¿Cómo se hace ya, güey? Sí, 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 ya, que ha salido aquí. ¡Buenísimo! Sí, sí, ya, que ha salido aquí. ¡Buenísimo! Ok, atrás de este cofre. Ok, hacer este cofre. ¿Eh? ¡E! Oh, espera, mira que hay algo. ¡Oh, espera, mira que hay algo! ¡Me tiene, güey! El cargador, puñata. Si traen zombies, me los dan, por favor. Dejá, no, no, claro. Simón, los que te vayan. Los que te vayan, ahorita necesitamos llenar también esto. Ahorita necesitamos llenar también esto. Ya, 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 no maten. Creo que ya quedan para aquí, realmente seguro. ¡Ah, por el nube que agarré, güey! ¿Pueden ser lo del bafón o el bafón solo, güey? Eh, si quieres, yo voy a echarte para ver. Eh, si quieres, yo voy a echarte para ver. ¡Vamos los dos, tú se acasa, güey! Tú primero lo voy a echar. Y aguanta, aguanta, aguanta. Y aguanta, aguanta, aguanta. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! No vas para la estación, güey. ¡Ah, sí me sales ya! ¡Oh, güey, ya lo tengo! ¡Ah, güey, ya lo tengo! ¿Ese es por cajónic? ¡Sí! ¡Ay, ya se me siente! ¡Ay, ya se me siente! ¡Ya no la voy a cagar! O sea, ya no la voy a cagar. Osea, ayer siguiente meten los huevos Siguiente meten los huevos Aguanta pepín ya estoy yo no Ya, pepín Ya estoy yo no Ya tengo Joker Malu ¿Quieres haciendo esto? Me compré bien yo ¿Quieres haciendo esto de chiche? El Diego Mete eso De los juegos Malu, aguanta, pues no voy tan... Voy, aguanta, no voy tan... No voy tan muy rápido, lo más rápido que puedo, carnal Lo más rápido que puedo, carnal Yo no pago, eh Sí, malu Chimón, chiquiros. Chimón, chiquiros. Chimón, chiquiros. Supremis. Si quieres copa. Puta madre, ahí vienen todos los... Si, por eso, wey. Mentira, wey. Yo voy primero, wey. Mierda, pisame en el zombie. No mames, no mames. Le van a tirarme. Alana, vete, le metieron un placa. Placa, placa. Ya le tienes el escudo, salte del lodo, salte del lodo. Oye, pincho entuelo. Oye, pincho entuelo. No mames, no mames, no mames. Ahí está. No mames, si me tiró, wey. Diciendo que no vayas. No, es que me iban a pisar, wey. No tenía... Ah, bueno, si lo tienes mejorado. El Beto te revive, el Beto te revive. El Beto te revive, el Beto te revive, el Beto te revive, wey. Es el último zombie, wey. Solo apuntale bien, wey. Solo apuntale bien. Oye, pincho anzuelo. No lo mates, quiero ir. No mames, chingada, wey. Oye, pincho anzuelo. No mames, exacto. Yo no me voy a gastar los que me quedan. No mames. No mames. ¿Con qué lo reviste? Con el pico del bastón. Bastón mejorado. Por qué así, sí, sí. Guantos, deja mirarse a mi... Eh, para agarrar a mi... Agarras tu Beto. Agarras tu Beto. Agarras tu Beto. Ah, no, yo no tengo. ¿Qué debo? Esto. Esto. No, no puedo, wey. Solo es un chile y me lo llevo a mi... Pincho Beto. No tengo escudo y estoy bien pendejo. Dejame agarrar el escudo y ya voy. No, no, chingada. No tengo, tengo dos mil trescientos. Por eso. Ya, wey, si quieres ya me lo llevo. Gracias. ¿Qué quieres que haga? Digo, ¿qué quieres hacer? Yo voy a agarrar un chicle anzuelo. Quiero el de... ¿Eh? Creo que sí, wey. No, papá, no tengo. Papá no... No, no me gusta. Ah, wey, sí. Qué pedo. Está bien suavecito. Qué pedo, cabrón, qué pedo. ¡Papá, déjalo, man! Ay, la madre. Cómo dijo, están bien suavecitos. Qué pedo. Oh, está bien chavo eso, papá. Ahora sí voy por mi bastón, chavos. Yo ya tengo mi bastón, chavos. ¿Dónde es el eléctrico? El eléctrico es en el... El eléctrico es en el... Me molesta usar calcetas. ¿Está mirado? Sí, aguanta. Eh, ya voy. Aguanta. Ya voy. Oye, pincho en suelo. ¿Oye? Pincho en suelo, que yo no quiero pelear. Ah, ¿cómo dice? ¿Te metes un cabezazo? Que te meto un cabezazo. ¿Toda la ficha? Que te meto un cabezazo. Listo. Ve, ya puedes ponerlo. Ve, ya puedes, ya puedes ponerme. Ah, no, ya no está. Ah, bueno. Desapareció un zombie, güey. Ah, se pasó de la lanza. Al tiro. Ah, aquí lo tengo. Al tiro. Al tiro. El lugar más de boca. Al tiro. Ya, ya, ya. ¿Dónde estaban las pinches este... Lápidas, güey? Las lápidas estaban... Las lápidas estaban... Bueno, una estaba ahí sacando. 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 Alan, bájame la voz, güey. Bájame la voz, güey. Bájame la voz. Tú, acá. Alan, que bajes la voz. Alan, que bajes la voz. Alan, que bajes la voz. ¿Qué? Beto, acá atrás. Ven. ¿Dónde estás, güey? Acá, acá, acá. No, no, no. No, no, no. Ven. Ven. ¿Dónde estás, güey? Ven, conmigo. Ah, ya te vi. Ah, el pechamen. Ah, el green popo. El chiveto, güey. El chiveto, ok. ¿Todo el pechamen? Acá hay uno, acá hay uno. ¿Todo el pechamen? Ah, simón. Ya activé. Órale, escórale. Órale. Ya, ¿no? No, pero con un arma normal, güey. No, pero con un arma normal, güey. Ah, sí. Me quité la raigan, no mames. Me quité la raigan, no mames. Me quité la raigan, no mames. ¿Dónde está otra, Alan? Yo no me cambiaré, Alan Amart. Güey, pero... ¿Recuerdan los sanos de muro? ¡Ah, cierto! Tengo tres armas, güey. ¡Ah, cierto! Tengo tres armas, güey. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Hay una... Hay una... Hay una... En el... En el tan... En la segunda parada del tanque, güey. En la segunda parada del tanque, güey. Allá... ¿Quiere sí que me meto? Yo te... Yo te... Yo te... Yo te... No mames, ya volvió verga. La cagué, 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 se murió con una... Se murió con una... Se murió con una... Mierdas de... Mierdas de... ¿Dónde están las otras alancetes, de acuerdo? Yo... Yo te digo, güey, sígueme. Yo... Yo te digo, güey, sígueme. ¿Eh? Oye, pichanzuelo. 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 Estoy siguiendo a Lala como pendejo, ¿qué? No, no. No, no. No, no, no. Vergen se te al智 receptordi, güey. Sígueme. Pichanzuelo, tranquilito que... No pongo un plan de peleas. Herrra el loot concreto. Ya... No se esté muñe Armadi. ¿Dónde? Hala, mache. Al緩rakza el ton sapé. ¿Ahí no te bumpí? Mata de uno ya mejorado No sé si quedarme con el Sniper güey, a Chile me gusta el Sniper Así que se vengan estos cuchos Estos pinchan suelos ¿Quieres ir al Sniper o Dingo? Es que Dingo siempre lo he usado Es que Dingo es mejor güey, pero el Sniper es mejor ¡Espera! ¿Qué Sniper es mejor? ¡Es que es el Headshot! Pero si no tienes el Headshot, va a estar hinchado el Sniper Mejor agarrote el Headshot Con Headshot está bien OP Con Headshot y con Mejorador ¿Ya tienes Mejorador? Me voy a caer con el Sniper, siempre uso la Dingo de Chile De... Dejen a uno Dejen a uno Con el Sniper y... Y... Oye avisan si tienen a uno Oye avisan si tienen a uno Con Headshot y con Mejorada No te acuerdas el... El de... El de... El de... El de Pay Que siempre mejorábamos el... Ese mero con el Headshot Hay que... Esco... Esco... Era del... Con el... Scope Ajá El Glitch El de Pay Oye, Search Mande, mande, mande Mande, mande ¿Tú sabes dónde están las... Las otras lápidas, güey? Simón Simón Y tu popó verde ¿Dónde estás? Ok Puedes venirte al principio, Beto Puedes venirte al principio, Beto Llévate al Zombie Alán, tú llévatele, güey Alán, tú llévatele, güey Alán, tú llévatele, güey Ya está la canción Ya está la canción En todo el pechamen Alán, pero llévatelo tú, güey Alán, pero llévatelo tú, güey Alán, pero llévatelo tú, güey ¿Me metes un placa en la nuez? Beto 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 Ya voy, llevo, llevo Aquí, aquí Sígueme Sígueme Mueve Follow me Follow me In tu tuelo In tu tuelo Fin músico Uy, bueno, ahorita compré un chicle No, no, ahorita compré Una está... aquí, mero Una está... allá... allá Alla... allá... allá... allá Cierra otra, ¿eh? Ah, Starbill Dispárale Sol, Sol, Sol... ¿Viva? Awww Ya le dije Ya nada más queda una, ¿no? Simón, la otra es... ¡Disparate! Ya le diste de... ¿Dónde estaba el Jog themes ¿Dónde estaba el Jogger, güey? Disparase otra vez, ¿eh? ¿La del Jogger? Ya Ok, aguanta, déjame tirar de chico la lloreta Ok, aguanta, déjame tirar de chico la lloreta Shopping free, güey, no sé en qué lo puedo utilizar Shopping free, güey, no sé en qué lo puedo utilizar Lalo ¿Qué es esa señal? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Esa cosa verde? ¿Esa morada? ¿Esa morada? No, es de grabación, güey No, es de grabación, güey No, eso Oye, picho Janzuelo Chanzuelo, que no venga un plan de pelea Ey, vente ¿Dónde es mi cero? Por eso Vente, vente, sknow Vente adelante de mí vete adelante de mí Vete adelante de mí, vamos al Jogger, vamos a ver si lo meten Oye un poco mal pero ¿Eso, escucho la canción? Si, güey, amore Bito, Bito, vente para acá Por el licor, bito Oye, oye, pichanzuelo, mierda Pichanzuelo, oye, que no venga un plan de pelea Tranquilito que no vengo a un plan de pelea Ok no te llevas, corre corre Beto Oye estas pinche ñaleas Oye estas pinche ñaleas Ey por aca Beto por aca Al otro lado Pelea Ayúdame Voy por mi escudo Ok correle, aguanta Deja que Alan venga y... Ayúdame Ayúdame Alan ya se fue a la mierda Aquí está, llevatelo Alan llvatelo Ven sígueme Beto Acá estoy Acá estoy, dispara esto Si te meto Si te meto un plan de acá no te quedo así Si te meto un plan de acá no te quedo así Si no mal recuerdo Beto Si no mal recuerdo Beto la otra es la zona la otra es todo listo y le das en un año y 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 en un año el acento de la pandemia la ventana la pinche bola así que el nombre de la ventana de que el inglese un es el azul en el reto yo Agua el Beto Agua el Beto Agua el Beto Eh si Beto comprate el Jogger Corre wey que aqui viene el gigante Hola Carmen Mira aqui esta el casco del Panzer wey Beto por que no se Por que no hacen chicles y son rotis Que ser? Beto por que no hacen chicles No tengo chicles chidos No tengo chicles chidos Pero Dejame buscarlo creo que andaba por aqui Son gratis van a cero Chaca pero primero que si llega a cero Beto lo estoy buscando Beto lo estoy buscando Es que no me acuerdo Cuantos? Es el de zombies No el de que te desangras mas lento Ah si ese es chido Si te caes? En este video les voy a enseñar como hacer Haceros la comida en un solo sencillo paso Primer y un único paso En un solo sencillo paso Dejale a la idea que busquen en la olla Se supone que esta por aqui o algo asi Se supone que esta por aqui o algo asi Mama Ya puedes buscar las locaciones de las Tomstones De que? De las tumbas Alan apoco ya? Ya agarraste tu piedra Si Es el segundo paso Ah ok Es el Entonces no lo busco por yo ver mucho eh No, este si vale verga Bueno, ese si vale verga 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 aaa... aaa... mhmh aaa... aaa... aaa aaa... 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 como se ve porque al parecer esas no cuentan como balas reales cuentan como brashitas aaaah se bien aaaah se bien aaaah se bien pero tienen que ser balas las lapidas unas se se puede ver la mp 40 que we? la mp 40 pero no es la otra no es la otra no es la otra Alan deja de hacer eso la del inicio la que? el sitio de excavacion aaaah el sitio de excavacion es aquí en medio excavacion donde dijo? atras de la nfk le hay un placer donde esta? ese ya esta ese donde dices vete 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 ah ya la vi ave amod vete vete Ay, ya no eres bitliners. Ya sé, güey, pero es que ahí viene el gigante. Ah, es que creo que... Ah, es que creo que... Ahí donde estabas no pisa el zombie. Y si pisa el hijo de perra, güey. Ahí donde estabas, no. Mira nomás, mira. Ahí donde es la MP40, no. Ah, bueno. Pero según yo aquí pisa, ¿no? Pisa pasando las escaleras al siguiente lado. Ah, ok. Entonces me voy... A ver, a ver... Aquí es donde dices que está el Jogger, mejor dicho. Ay, no mames, está el Jogger, mejor dicho, ¿no? Pero tienen que ser balas, entonces, bueno. Eh, le falta esta placa. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál? Ah, aquí está, güey. Ah, aquí está, güey. ¿Dónde está? Aquí está, Beto. Aquí está, Beto. Aquí está, Beto. Es cierto, sí te pregunto un putero. Ahí está. Ahí está, Beto. Ahí está, Beto. Ahí está, Beto. No mames. ¡Ay, quítate, Beto! Eh, quítate, Beto. Sí. Ahí está, Beto. Ahí está, Beto. Ahí está, Beto. Muy simple, Dave. Voy a ir a hacer el rayito. ¿Qué toldas de él para atrás? Sí, ahí está. Voy a hacer el rayito. Pero falta otro, ¿no? Sí. Ya hice tres. Uno, dos, doy... Ya voy a activar el on the house. No, espérate, hijo mames. Vamos a miens. Bueno, a mí me da igual, pero... Bueno, a mí me da igual, pero... Voy a prender el rayito. Oigan, ¿quién prendió un rayito? Te disparte con más. Fija. V you like, pues sí, sí, sí gracias por qué te explico。 Gracias, por bien. ¡Ya sé, güey! No mames. ¿Dónde dejaron el pinche? ¿Dónde dejaron el pinche el gramófono? El que revive ¿Dónde está el gramófono? Ah, está en el de aire creo Ah, ok, tres Ah, ok, tres ¡Oye! ¡Oye, pichanzuelo! ¡Pinchanzuelo! Tranquila que hoy no vi que la tarde de la pelea Son dos muy vicios contendentes Son dos muy vicios contendentes ¿Ya andas mejorando, Diego? la verdad esto es todo esto es lo que me permiten en el mundo que nos quedan los de la verdad a la verdad por ahí y esto llena de los que abogados el gobierno de la patada el caso de que ellos un orden y yo en este momento terminando los que se les va a terminar los que se aportan lo que lo que no es cierto no es cierto ah no se necesita llenar a la zona si el que mas tarda ahora si ya no me está llenando bastante si si deja el aland Diego este tienes que hacer lo de la abuelita a primero tenemos que hacer eso si haz lo de la abuelita mira mi baston pejorado y ahorita vamos a alla y te hago yo y me haces para tu me ayudas a hacer lo de la abuelita si no se como se hace si dejatelo ya nada mas para que vengas a dispararle te meto un platano oigan matos no lo maten no lo maten no le haces toda la vez le vamos a dejar tiritas no no dale a ese switch yo por el baño ya y ahora que? disparale la bola ahora si vamos al crazy place ya listo? ah ya pues vamonos amaras atras atras oh fuck lo deje lo deje lo deje lo tiro porque esto gigante digo lo deje oye pichon tuvelo oye pichon tuvelo oye pichon tuvelo oye 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 venito 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 pepinilla alberto v estas v ¿Qué pasó ya? ¿Qué pasó ya? ¿Qué le faltó? Que ya no he venido cuando no hay ganas ¡Ah! ¿Quién está aquí? Yo, yo... ¡Ah, pues! ¿Ya lo has dicho? ¿Como le de ese otro se le doy a mi? Sí, güey Yo te ayudo y luego tú le vas a salir pelo ¿Cómo? Pero creo que no vale en si tú los matas Sí, güey ¿Dónde está chaval? Pero mete tu bastón, güey Eh, Alan, ya mató ¿Dónde está? No, espera nada Ah, déjame chingo un... ¿Por qué no pones tu bastón? No, güey, te estoy diciendo que me falta hacer esto Te estoy diciendo que me falta hacer esto El paso de llenar almas aquí, güey Ah, tienes que llenar aquí también Sí, güey Me voy a chingar un Jogger Listo ¿Ya lo muerto? ¿Ya lo pusiste? ¿Ya lo pusiste? Ya Ah, bueno Eh, ya Sí, y luego yo a ti Sí, y mátalo No, 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 espérate que vengo dentro y ya Ya nos estáis... Tres... Tres... Tres segundos ¿Qué? Está abierto este gating, ¿verdad? Oye Yee Uh Yee Es para mi imperio Vete acá, almorado Es para mi imperio ¿Dónde estás papaguarda? Acá loco No, 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 no Mueve usted, yo Ah, tengo la sniper ahí así que tiro ¿Eh? ¡Ah, no! Tengo la... No, 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 no ¿Como tú no, no, no? ¿Como tú no la de las tres a más? ¿Te lo? Ah, sí y 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 no te dije es la pata de la mamá hola amiguitos espero que venga bonita noche adiós amiguitos chiquen a su madre todos tu madre tu bolete ven un pinche brazo se me va tiene retorno madre wey no se puede ver desde lejos como el de beto es que yo te puedo echar la mano viendo desde aca pero aun asi pero es que tengo el zombie wey te dije wey la pata de la derecha wey era eso wey era la izquierda wey uff como que eso izquierda no mames al chile entonces al chile no la vi bien wey no era la derecha dijiste claro que no era la izquierda no si era la pata de la izquierda wey esta es la izquierda wey esta es la izquierda wey no mira esta es la derecha esta es la izquierda si wey pero esta es la derecha alan pero la pata del gigante no tu si pero la pata del mono es la izquierda pendejo ah si no entiendes chico pendejo ah viene viene el de el centro wey viene el de el medio no te puedes te atiro viene un gigante que viene te paso digo no tengo listo no wey estaba del otro lado estaba del otro lado si wey me giro que a la derecha y con la izquierda y con la izquierda es que apenas vi una pincha le se sigue wey le dices esta vez si vi en torche la pierna del mono no 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 donde esta por eso la pierna del mono la pierna del mono si 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 la voy a decir la pierna del mono si 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 la voy a decir la pierna del mono es gigante creo que despues de esta este es me ¡hielos chavales! hey que pasa chavales hey que pasa chavales ¿Qué os contáis? Necesitamos hacer la parte de mejorar los puños Antes de la ronda 19 Porque de ahí van a dejar de matar ¿Cómo? Que debemos hacer la parte de los gigantes La parte de los puños Oye, son 3 o 4 cofres ¿Cómo? ¿Eran 3 o 4 cofres? ¿Eran 3 o 4 cofres? Mira, ya está el de la iglesia El del Jogger No mames, necesitamos conseguir los puños en piquiza El del Jogger Yo pensé que eran 3 Ah, verga Eh, los cofres Puta madre, vienen del medio No, viene el de la iglesia Creo que ya si no Va a seguir el tuyo Lo esperemos Creo que como que viene Es increíble Eh, Alan, ayúdame a darle al pie Al pie, ¿cuál? Sí, es que al chile Te voy a poner El manuelo Ya sé Ay, mano, güey Mierda Ah La puta madre Verga, no tengo escuro Que se me había olvidado ¿Puiste a cargar las pilas? ¿Cómo que cargar las pilas? No, nada más lo penetré Cargalos Oye, el gal que pedo, güey ¿Qué pedo? Yo me electrocuto Sí, güey, te lo miré Ah, pero yo supe que te morías A ver El zombie se murió, güey El zombie se murió, búsquelo ¿Cómo se cargan? Déselas a Gal, que las cargan Matos, el zombie se murió Búsquelo Bueno, cárganlo ¿Cómo? Matos, que el zombie se murió Pero no pasamos de ronda No, pero búsquelo Where are you? Where are you? Ah, acá lo tengo Alán, si no, llega Ya, acá lo tengo otra vez Acá lo tengo otra vez ¿Ya lo encontrarán? Voy a cargar las pilas En lo que estamos Ok, claro Claro Wow Wow Estoy muy nervioso Voy a cargar, güey Se puede eso Por eso tengo a Fenix Alán, ven, 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 ven ¿De dónde? A ver, déjame ¿Es el servicio? Bueno, aguanta ¿Cómo va esto? Eh, izquierda o derecha No mames, estoy cerrado Sí, es la derecha Pata izquierda, güey Pata izquierda Pata izquierda Pata izquierda Pata izquierda ¡Huevo! Mames, casi mencioné El pinche zombie No tengo escudo ¡Hurчи! A ver, no estáis... Ahora a ver. Disparen a alguien. Disparen a alguien. Me pongo el reviso con estos gigantes de... Black Ops 3. A nas. Falta el mío. Se pone acá. ¿Tú en qué bón estás, Beto? No te voy a pisar, eh, el cigano. Ah, la mierda, sí. Eh, Beto, solo falta dejar mi bastón. No sé qué, pues. Yo voy a ir a comprar putas balas. ¿Y sin chavales? ¿Después qué seguía, güey? ¿Tenemos los tres, los dos? Los cuatro. Y vuelven a su lugar original. Volven a su lugar original. Ay, ay, ay. No, pero vuelven a su lugar original. Eh, me voy a correr. Tienen el mortero ya. ¿Ya tenemos los morteros? Sí, ya tengo. ¿Y el dron ya también? Sí, yo lo tengo. Ya no, mami. Lo tienen. ¿De qué hablo? Ven por tu bastón, ya, Beto. ¿Cómo que mi bastón? A la excavadora otra vez. ¿A el sitio de excavación? Sí. Ok. Listo, espere. No, todavía no llega. ¿Qué sonó? Todavía no llega, todavía no llega. Suena esto. Ya están, ya están. Venga por ellos. ¿Cuál soy yo? ¿Cuál soy yo? Espérenme. Aquí tenemos un zombie. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cómo? ¿A quién van a matar? ¿A quién van a matar? Ah, bueno. ¿Ya pasamos de ronda o no? ¿Y él? Ah, tíca. Van a pasar los tres gigantes a la vez, güey. Ah, morteros. Güey, que no se ven al fotosomi. Llámenlo, llámenlo. ¿Te acuerdas a donde vierte? Sí, al medio, güey. Vamos a estar en el medio. Vatos, aquí está. Van a venir. Acabrón. Ah, el de medio es el que fue ahí. Está abierto. Oh, yeah. No, no llega. Yeah. Entonces, uno va por el botón. ¿Y luego qué? El otro tira los... Me dicen el que voy. Te van a estar pasando los gigantes cada 30 segundos, ¿eh? ¿Cómo? Ah, pero debe de tocar de huevo acá. ¿Yo qué hago, güey? Ustedes quédense con el zombie, paro. Neta, quédense con el zombie. Ah, bueno. ¿Pero en qué parte? Para no estorbar. No sé, güey. Cerca del jogger, pero... O sea, ¿dónde van a estar? Ah, vamos a estar acá en esta minita. ¿Dónde está el zombie, güey? Aquí está, aquí está. Llévatelo ya, el jogger. ¿Eh? Vamos. ¿Cómo que no está misma? ¿Cómo que no está misma? ¿Esa misma qué? Ah, pues sí, se puede, sí, güey. Total, dale, dale. Beto, mira, tú te quedas con el zombie, güey, y nosotros... No, Beto. Beto se queda con el zombie, güey, y nosotros nos encargamos de chingarnos a los... ¿Pero qué pasaba cada 30 segundos el puto gigante? ¿Panser? Ok, ok. Ok. No sé si supone que faltaba hacer otra cosa. No me acuerdo. ¿Seguro? Eh, en el jogger, ¿verdad? A ver, Simón, a ver, Alan, me avisas, mientras déjame ver qué pedo. Diego, ¿tú qué vas a hacer, güey? Eh, nosotros tres vamos a... Diego. Ah, Diego, que si te quieres ir a chingar a los panthers con esos, güeyes. Pues sí, güey, todos tenemos que ir, ¿no? No, pero uno que se quede cuidando del zombie, güey, para no... Si quieres verte... ¡Digo, si es el zombie, estoy en control, Diego! ¡Puta madre, Beto! ¡No lo mates, no lo mates, no lo mates, no lo mates. ¿Ven a mi iglesia? Ah, espera. Matos, agua, ahí vienen los gigantes. Sí, güey, no mueve. Ya, ya se mueve, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ah, Diego, están bajando los de estos. Diego, solo disparan un flechazo, ¿no? Sí, disparan. Pero sí. Sí, no me la voy a jugar. Me voy a agarrar un... Un jogger, güey. Eh? Adelante. No te pongas donde pisan los gigantes, ¿eh? Popin, ¿tú qué tienes de armas, güey? Popin, ¿tú qué tienes de armas, güey? Eh, la Thompson y el bastón. ¿Y tú, Beto? ¿Qué tienes de armas? ¿De armas? Ajá, de armas. Yo... Tiene el HTG 40 y el bastón. Ajá. ¿Ninguno lo tiene mejorado o algo? ¿Qué? Tengo mejorada la HT. Ah, mira, entonces tú, Popin, tú te quedes cuidando el zombie, güey, y nosotros nos jugamos a los expansers. ¿Qué eres? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? Es que estamos lo más potente que se pueda, por eso. ¿Dónde están las pinches panzers, güey? Pero un disparo de cada bastón se los chunga, güey. Ah, bueno, pues tienes razón. Bueno, lo que... Ahí como se ve, güey. No, 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 no. No, 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 no. Pero aquí intentar no matar al zombie. No, pero yo me quedo el bastón. Eh, digo, yo me quedo el zombie, güey. No te jures. Ah, bueno, sí, está bien, está bien. Solo, eh, van a salir, o sea, desde un hoyo, güey, van a empezar a salir y nos van a empezar a llegar por muchos lados de donde estemos. Y si se mueren, eh, tengo el... Phoenix Up para revivirlos, con todo y bebidas. Ah, sí, necesito por un escudo ya que estoy, aguante. Ahí nos cubres, Beto, ahí nos avisa si vienen los gigantes. ¿Los qué? Los gigantes, los giants. Ah, sí. Los giants. No, estoy jala, güey. No, 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 no. Eh, aguas con los gigantes, eh. Ahí vienen los gigantes, ahí vienen los gigantes. Bueno, simón, pero estamos buscando que caiga en el de en medio, güey. Que tenga la entrada en el medio. ¿Por qué, güey? Para que sea más fácil, güey. Lo mismo. Que caiga, ¿qué cosa? Eh, sí, güey, pero es que es mayormente así para que salgan los panzers de un lado y no se... Eh, sí, güey, yo le voy a matar. Es que sí, tenemos un camino más... Eh, Diego, no sale el cable, güey. Me vas a conocer el control. Eh, vamos a que ir por el caminillo. O por aquí cerca, o sea, le damos aquí las vueltas y ya, pero no llegamos tanto hasta el Joker. Para que no, no se juegan a esto. Total, sí, total, sí, total, sí, total, no, tienes razón. Total, tú tienes la regla de Max 2, yo tengo bastante fuego, güey, tú tienes el CTG. No, güey, aquí no se puede, güey, no mames, yo tengo un chingo de bar, güey. Puro chingo. ¿Cuánto tengo, güey? No veo. No mames, 19.000, yo pensaba que tenía 9.000, güey. ¡A la madre! ¿Quién tiene esos baros, güey? Yo, güey. Verga, pinche Sergio, güey. Ya sé, un güey con 70 baros, güey. Yo con 400.000. Ya sé, güey, se pasó de verga, güey. ¿Tú tienes... ¿Tienes menor, ¿no? ¿O final? Sí. No, no lo tengo. Este... No, no tengo. No mames, güey. Güey, te puedes... ¿Las puedes conectar allá atrás? Pero luego, o sea, vas a agarrar mis pilas de este control. Eh, ahí vienen, ahí vienen. Vamos a subir, ahí vienen. Ah, bueno. Bueno, viene... Fíjate si viene de por otro lado. Debo olvidar. ¿Viene por aquí? Sí, el huevo. ¿Cómo? Sí, sí, quítate. ¿Eh? Eh, vatos, ahí vienen. Eh, vatos, al tiro. Ya, ya... Ahí vienen los gigantes, güey. A la perroquítate de aquí, güey. Si no, te vas conmigo. Ah, sí, vieron. Sí, verga. Verga, 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 verga. A ver si los puedo ver. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? Espera, no tienes Fenix Up o algo. Ahí tiene algo. No, yo no tengo Fenix Up. Tira, güey. Tira de chicle, güey, a ver si te sale. La verdad no quiero. ¿No puedo ver? ¿Te revivo? No, 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 aguanta. Deja ver si le sale Fenix Up. Espera, espera. ¡Aguivo! Agárralo. Tira, paro. Sí, agua. Gracias, Alan. Te debo una. Verga, te lo agradezco un chingo, güey. Te mamé. Güey, es que yo pensé que aquí, güey, ya jalaba, güey. ¿Eh? No, güey, es que yo pensé que aquí sí jalaba, güey. Pero estaba más arriba y ya no me dejaba subir más, güey. Dije, no, pues ya. ¡Ah, madre! ¿Qué huevo? No esperas. Sí, güey, aquí. O sea, un poquillo más largo, eso sí. Disculpa, carnal. Ya no lo voy a cagar. Y de pinche suerte que te salió el Fenix Up, güey. Muchas gracias. Me lo enteré fast. Ah, sí, les dieron una bebida. ¿Qué les dieron? ¡No! ¿Por qué la agarraron, pentejo? Muy le kick. ¡Puta madre, güey! Para que pudieran vivir, güey. O no lo hubieras agarrado así, sin más. ¿Y a ti, Diego, qué te dieron? A ver. Me dieron el kick. Ah, puta, güey. Está bien, güey. Pero es que no, mames. Apenas tenía una bebida, güey. Güey, mira. Si no, ahorita... Tengo un chicle de barro, güey. Lo saco, güey. Y te empiezas a comer un chingo de... Tus bebidas, güey. ¿Un chicle de qué? De dinero. Ah, ya, ya. ¿Cuántos venís aquí? Tengo uno. Ah, bueno, en total tengo... Ahí viene el gigante, espérate. Tengo cuatro más. Ah, güey, está que sea, güey, a la verga. Ahí vienen los gigantescos chavales. No llego, güey. Es que si no son estas, güey, no llego. ¿Por dónde venía? Eh, la... Ah, venía por acá en... En... Speedcola, güey. Sí. Es más lento, güey. Pero enojete, güey. ¡Oh, rayos! Ah, sí, ahorita no tenemos los bastones. Se me olvidó. ¿Cómo que... ¿Cómo que sí lo...? ¡Verga, necesito por mi bastón, güey! Ah, cierto por... No mal, me cagué, güey. Ay, no mal. Ah, la verga, me cagué, este es un pendejo. Esto me tiraron. Algo me de verga. ¿Esto tienes tu rival? ¿Deadshot, Dakini? ¿Deadshot, Dakini? ¿Dakini? ¿Dakini? Aquí tengo la Thompson, güey. ¿Qué es mejor, la Thompson o la STG, güey? ¿Stg? ¿Stg? ¿Qué es mejor, la Thompson o la STG? No sé, bro, disculpa. Ya está. ¡La única papa! Antes era la pinche única sirena. ¿Dónde es el cromófono? No, güey, güey. ¿Tres armas, güey? ¿De huevo a despaso? ¿De pasos? ¿De pasos? ¿De pasos? De pasos. ¿Aquí? ¿En serio? ¿Cómo ves? ¿Vienen? 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 Simón, Simón. Vamos a ver si están aquí. ¿Vienen los siguientes? ¿Aquí no? ¿Y acá? ¿Aquí no está, verdad? ¿A dónde vamos a estar? ¿Dónde está el otro? ¿Qué chido? ¿Dónde está, güey? ¿Ven, está del otro lado, güey? ¿A ver, piccola, creo? Sí, güey. ¿Te cansas, güey? Sí, hasta ahí. Bueno, gracias. Ya, aguanta, aguanta. ¿Qué? Ya, la siguiente, güey, ya. Momentos. ¿Puedo ser perfecto el que sea ahí, güey? Bueno, sí. O sea... Sí, ¿no? ¿A qué te ayudo, güey? Mira, vete al gigante de la iglesia, güey. Y ahí ves si está la abertura en una de las patas, güey. Y si está, pues te metes, güey. Yo voy a estar acá, en estas dos. Oye, pero si me meto, ¿qué hago adentro, güey? Ah, va a haber un botón enfrente, güey, y lo aplanarás al último momento. Sí, es al último momento, ¿no? Como al segundo cero, ¿verdad? Cuando te vayan a sacar, hay una cosa que te voy a decir. Oye, es cuando le piques, el Alan tiene que haberte al mortero en putiza, ¿no? Bueno, sí, pero no me acuerdo si era el último momento o algo así, güey. Creo que sí. Es al último momento. Es cuando diga... One. Three. Two. One. Ahí, pues. Sí. Empieza a hacer una cosa. Cuando diga One. ¿Y cómo vas a saber cuando... Tú cómo vas a saber cuando dijo One, Alan? Porque lo va a narrar, güey, un vato. ¿A meta? Sí, güey, vale, sí. Va a decir algo de... Iyección, güey. Y va a sacar una cuenta regresiva. O empieza desde el 5, no me acuerdo. Ahí se va a sacar... Mira, pues aquí siempre hay un... ¿Qué? ¿Sí? No, hasta aquí. Y vas a empezar a... Y vas a empezar a... No, espérate, está ahí. ¿Cuánta? No. Ajá. ¿Eh? Espera, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. A ver, aquí no está, güey. Déjame ver si acá está. No, espera, aquí no está. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde está la iglesia? Está arriba, Diego. Está en la iglesia, güey. Aquí, ¿no? Ahí, pero... Sí, en la iglesia, acá. Alan, aguas, 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 aguas con la pata. Río de la iglesia. Quítate con la pata. Beto, ahí va. Ahí va a estar la Beto. ¿De dónde está el general? No, no le di otra vez, güey. ¿Cómo que no le diste, Beto? Espérate, ahí va. ¿Sí le das? Ya. Sí, ya le di. Ok, Beto. Va a haber un botón, güey. No lo planes todavía, ¿ok? Yo lo veo. Diego, ¿dónde está el botón? Ahí, güey. No te va a dar la opción de picarle, güey. No te danos con X, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tú no lo planes, güey. Espérate que diga la cuenta regresiva. Ya en el mero último... ¡Este gal! ¡Este gal! ¡Este gal! ¿Y eso es cuando ya lo planeaste? ¡Guan! ¡No lo puedes picarle! Güeyes. Me quedé atorado, me quedé atorado con esa p... Ah, sí lo planeaste, güey. X es un chingo de beijos. ¿Por qué no? Creo que sí lo planeaste, ¿no? Ahora sí. ¿Sí lo hice? No, déjame. Ah, que ver. Eh... Sí. La planeaste, Beto, a huevo. Ahora sí, van a venir los Panzers. Sí, van a venir los Panzers, güey. Aguas. ¿A quién me los mato? ¿Qué no nos pillamos, güey? Aquí ya se... ¡Ah, madre, güey! Es casi me mata el puto Sam. ¡Ah, madre! ¿Dónde estoy, güey? No sé dónde estás. Estás hasta la mera verga, Beto. ¿El dron de Maxis? ¿Qué? ¡El dron de Maxis! No importa, ahorita necesitamos abrirlo nada más, güey. Eh, Diego, ¿cómo me bajo de aquí, güey? Pues es por ahí, güey. Ah, ya. ¿A mí también me llegan o no? ¡Mita madre, güey! Yo no sé por dónde bajar. ¿Por ahí, Beto? No sé por qué, güey. Acá, ve tú. Aquí, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Sí, güey. ¿A mí no me... ¿A mí no me llegan los Panzers? Creo que no, güey. Van a venir primero por nosotros. ¿Cómo que creo, cabrón? Es que lo más seguro es que vengan por... ¡Ah, Diego! ¡Me conté, güey! Mira, si ves que... Van a... Van a... Van a... ¿Conciencia? Cuidado, cuidado. ¿Páncer, güey? ¿Dónde va? ¿Yo? No, ese era un zombie, güey. Aleatorio. Que escarbé y salió. Ahí va. Ahí va, todos. Ahí va, va, va. Ahí va. Ahí va. ¡Vámonos, Beto! ¡Vámonos, Beto! ¡Vámonos, Beto! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah, weas aquí! ¡Vámonos, Beto! 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 Vamos, qué no los agarren, qué no los agarren. Buenísima. Pueven otro. ¿Dónde está el otro? ¿Qué me ha hecho? ¡Aca! ¡Atrás de ti, Alan! ¡Atrás de ti! Ah, aquí. ¡Cayeron aquí! ¡Elléjame aquí! Me agarró, me agarró Eh, buenísima No, no Oye, pasaron de ronda ¿Cómo que pasamos de ronda, güey? Tú lo tenías, ¿no? Me agarró un cabón, güey No, es que no agarró, güey Yo pensé que fue... No sé, güey Güey, no sé, güey La neta a mí me agarró con un gancho, güey No, güey, van a venir otros Venga, están desechando El generador 6, ¿se acuerdan? No, pero no que era noche Ahí están, güey ¿Qué pedo? ¿Pasar de ronda? ¿Quién es el otro? Yo mientras voy, pues... Vamos al generador 6, ¿se acuerdan? Aquí hay más Panzer, güey ¿Seguro? Un celoso Vamos a la... ¡Ambos se ven! Estoy llegando Ahora sí, hay que dejar uno, ya Dejen a uno, dejen a uno ¡De vayna, de baúl, güey! ¡No! No, aguanta Hay que dejar uno ahí, ahorita checamos, güey Ahí está, ahí está ¡A la verga, pa' aquí! ¡Vámonos! ¡Está bueno! ¡Está bien, ahí en el gigante! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí viene el gigante de la iglesia, al tiro ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, güey! ¡Apenas es inicial de ronda, güey! ¡Vámonos un verguero! ¿Quién es 2 mil? ¿Quién es 2 mil? ¡Sí, va, güey! ¡Maten en el baúl del jogger, güey! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Hay que ir al baúl del jogger, güey! ¡Hay que matar en el baúl del jogger! ¡Ah, sí, sí! ¡Me caí de madre, me caí de madre! ¡Ya no maten! ¡Ah, no! Tenemos que estar encerrados como yo ¡Ah, la puta! ¡Qué pena! ¡Ah, salió volando el jogger! ¡Voy aquí al del jogger! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entonces hay que seguir! ¡Tenemos que hacer los puños, güey! ¡Entonces hay que seguir! ¡Ah! ¡Por eso necesitamos los puños para... Y los puños se hacen con esto, güey! ¡Traigan zombies! ¡Traigan zombies! ¡Traigan zombies! ¡Vienen un huevo de zombies, cabrón! ¡En diferencia que... Que se metan, ¿no? A cuadritos, güey ¡Simone, simone! ¡Ey! ¡Déjenle a uno, cuantos! ¡Ya ven que ya! ¡Casi no ven! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mames! ¡Listo! ¡No mames! ¡No mames, Beto! Justo te muriste cuando activé el pinche Fenix Art. ¡Ey! ¡Que pedo! ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Sí, vámonos de aquí, güey! ¡Sí, vámonos de aquí! ¡Ah! ¡Cualquiera! ¡Vámonos de aquí! ¡Mames! Llevan por... Espérate, espérate, espérate... ¡Qué pedo! Va que dejar uno, va que intentar dejar uno... ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Wey, creo que puedo... No, Diego. Diego, espérate. Ya no... Ah, tengo que recargar el bastón. Ya podemos obtener los puños, wey. Espérate, Diego. Te van a chingar ahí, wey. Te van a llegar por todos lados. Diego. Te llegan por todos lados, Diego. De viva, Néstor, vato. Gracias, Néstor. Ya no tengo balas de... de revivición. De revivir. Ya no tengo. Mierda, wey. Necesito el escudo. Yo aquí tengo unos amigos, vato. Y se electrocutó, wey. Dejen uno. Se electrocutó, se electrocutó. Ah, no. Está vivo, está vivo. Ya no maten, ya no maten, ya no maten. No se electrocutó. Ay, wey. Eh, yo tengo a uno, eh. Ah, tengo a dos. Dios diga el baúrano. Al cofre, wey. Beto, ¿tienes a uno, wey? Ya, ya, ya no. Ah, ok. Bueno, aquí tengo uno, wey. No viene atrás. Voy en un cofre, wey. Para tener los puños. Ah, espero que hay uno. ¿A cuál cofre, wey? Ahorita, ahorita te digo, Beto. Eh, pero necesitamos... A ver, aquí tengo un zombie, wey. Maten a todos los que vean. Ok. ¿Ya tienes todas tus bebidas, Beto? ¿Qué digo? Todas tus bebidas. Los puños, wey. Por eso. No, wey. Estamos... Estos pendejos que quieres que me voy a matar. A ver. Vatos, vayan por... Vayan por estos, wey. Estamos agarrando. Ya sé, wey. Bueno... ¿A dónde están las puñas, wey? Eh? Eh... ¿A dónde están las puñas, wey? Por... Eh... No sé, wey. A ver, wey. Ya tengo... A ver, vatos, pueden... Vayan checar ahí... Cómo hacer el easter egg, wey. A ver, qué preso de... Porque ahora no me acuerdo. Sí, ahorita yo lo... Yo ya lo chequé, pero... Deja. Voy por el speedcola. Sí, bueno. Speedcola está mirando que ya. Eh, nada más una cosa, weyes. ¿Qué? Este... No, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, wey. Se me olvidó. ¿Qué? Ahorita que me acuerdo les digo. Ok. Todo tronco el Diego, ¿verdad? Eh... Tengo varo para alguien que quiera. Ah, yo, yo, yo. Eh, mira, ya también tengo este reto. No, esa poco puedes... Compartir varo, wey. No, o sea, tengo un chicle que me da... Que les da varo. Ah, ya. Tengo otro... Tengo más varo para... Alguien. Beto. ¿Quieres una bebida? No, wey. O sea, aparte de ti, wey. ¿Cómo que una bebida, sí? Te puedo regalar una. ¿Cómo? Espérate, espérate. ¿Toma veneta? Sí. ¿Quieres o no? Sí. Oh, guau. No, no. No, no te cuel de tres armas, puta madre. No te cuel de las tres armas. Matos, ¿quién quiere varo? Aparte de Alan. Yo que tengo. Wey, ¿dónde agarro...? Yo quiero, wey. ¿Dónde puedes agarrar? Hola, Alan. Yo quiero. Ok, aguanta. Eh... ¿Dónde están los puños, carnal? Puedes aguantar el zombie, wey. Y ahorita te lo voy. Gracias. ¿Dónde están, wey? Vete pa'l otro lado, wey, mejor. Vete pa'l otro lado, wey. Vete pa'l este lado. No. Quédatelo ahí, wey. Pero ven por... Aguanta. Aguanta. Ahí te va. Ahí está. A ver, Diego, ¿quieres dos mil varos, wey? Money, money. Sí. Bueno, aguántala. Quédate con el zombie, mientras que lo activo. A ver, aquí va uno. Y aquí va otro. Ahí está. Aquí agárranos. Eh, vete, wey. Qué buen. Qué fallo. ¡Ricachones! ¿Dónde están? ¿Dónde están, culero? Ya, sí, vete, wey. Vea... Vea aprovechado de deportar una carrera. ¿Cómo? Cuarenta y cinco. Verga, wey. A mí me quitaron mi pinche jogger bien pendejo, wey. No. Sí, wey. El botín. ¿Qué haces, wey? 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 No más. Me puse de pendejo, pero bueno, ya no. Ey, vatos. Tengo Emulation Liquidation. Si alguien quiere tirar algo, wey. ¿Quiere tirar de caja, wey? ¿Estás seguros? ¿Cómo? Que si alguien quiere tirar de caja, wey. Tengo Emulation Liquidation. Ah, ya voy, para conseguir montes. Ah. Pues... Si quieren, wey. Pues ahí se los voy a dar, fruto. Acá hay una caja de cosas. Con echarlas. Bueno, no sé. Ay, eh. Ahí están. ¡Ah! Sí, sí es peón, pero y ahí es aquí arriba ahora. ¿De dónde se agarra los puños, güey? Puños elementales Ah, pero espera, ¿por qué no se puede usar? ¿De dónde se agarra los puños? De los coches No, ya tenemos el double top Tú también ¿Para qué es el double top? Pues, para que mates, güey ¿Qué es eso? El double top ¿Puedes gastar 30 mil puntos? ¿Ah, no, verdad? ¿Puedes gastar 7 mil puntos, güey? ¿Por qué no puedo, güey? Ah, gastar 30 mil, vete a la verga, güey ¿Han chillado la torreta de la arma especial? Yo la tengo, güey, está buenísima, mamá está bien en putiza, güey ¿Sí crees tiro de caja, güey? Yo necesito un puto jogger, cabrón Ah, ¿a poco prendiste la cajita, Sergio? Sí, güey, te estoy diciendo, güey, se los dije ¿Qué dijo? Güey, neta, los dijo un puto de veces, matos Ahí está la caja ¿Qué dijo, Sergio? Verga, no lo abrí No encuentro cajitas, chingado No, pues ya volé, verga No, al chile sí, güey, lo dijo un putero de veces, neta, güey Sí, güey, creo que sí, perdón, güey A la madre, güey, tengo tres armas Bien agüitado Sí, güey, está bien con eso, chingado ¿Para qué agarras tres armas, güey? ¿Eh? ¿Para qué agarras tres? Ala se lo dio, güey Güey ¿Te puedes quedar con dos, no? No, güey ¿No? O sea, yo no podría esto tirar de caja Ah, yeah Agarrar a mi puta No aguantas, yo falto Es que tengo el su amigo No, no, no ¿Dónde están? Ahí, Alan Sí, güey, yo les dije que no, yo no sé nada, güey ¿Qué? ¿Cómo te llevo, Diego? Los puños, ¿dónde están? Arriba, en la iglesia No sé, yo estoy haciendo el puto Alan Aguanta Aguanta Ah, sí Sí, váyanse a la iglesia Güey, estoy en un pinche caminote, güey Güey, voy a dejar que... Voy a dejar el zombie, total Al rato va para aparecer Así que no maten a ese zombie que quede, güey Güey Güey, si se les encuentra un zombie, güey No lo maten, neta Alan, quítate tus... Tus chingaderas de... Beto de tiro, granadas, güey Sultó el zombie Ok Sultó el zombie Ah, ok, güey No, es que digo, por si se lo encuentran, pues... Papi, no me están hecho, güey, ahí va el gigante, güey Ahí va el gigante, papi, papi Alcanza Papi, lindo, güey No, pues yo también me alcanzo, me fallo Me cago ¿Pero a dónde? Ay, güey Ya vi al zombie, cabrón Casi me chinga, cabrón Aguéntalo Ay, güey Tiro de los talsos Ay, cabrón Güey, qué haces el oculto en el pinche papi Eres un pendejo Ni aunque te estén avisando, güey No, no, es que se me caigo Vamos a agarrar el... Miren, el otro, otro Perfecto, mis pinitos ¿Qué sigue ahorita? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Necesitamos matar abajo... Agárralo, güey Huevo, de vuelta ¿Matar a quién? ¿Tiene los puños, güey, tú? ¿Ya? Yo ya Ok, güey, mira, vamos a ir... Necesitamos matar con los puños, güey Abajo, donde están los bastones, güey ¿Dónde está el zombie, güey? Ah, chingón Chingónamente a lo cabrón, anda ya Pasa Debes de apuntar, güey Debes de apuntar a... Sí, debes de apuntar a... A este, ¿no? Ajá, debes de apuntarlo Al de mero abajo Está grande Ajá Y le puchas X Dale Salen Salen P30,000 points No, abajo, güey Ah, sí El de mero abajo Pero ese es el de Richtofen, digo Tú no eres Richtofen El de mero abajo, güey El grande, el gordo El gordo, cabrón No, güey Tú no eres Richtofen ¿Ya tienes los muñecos, güey? ¿Qué? A ver, golpea, güey Golpea ¿Cuál? O sea, cuchilla No mames, güey X to open box Tócale abajo Mira abajo Solo abre la caja, güey Solo abre la caja, Diego No se puede, güey Solo abre la caja Ve ¿Qué pido, güey? O sea, mira hacia abajo Hacia la caja Ahí, donde dice X Güey, mira Perdí al son, güey Yo lo tengo, güey Pero mira A ver Ya probaste con mirar Allá abajo, güey Mira hasta, mira abajo Y no dejes de mirarlo, güey Ahí te sale X Para abrir caja, güey ¿Aquí? Ya le puse caja No vale nada O sea, el X O sea, el X Ahí, X Ándale A huevo Ahí está Ah, gracias Güey, te estamos diciendo Y no nos pelas, cabrón De veras Si no le hubiera disparado ¿Y no se puede mejorar, güey? Sí, ese es el punto Los vamos a mejorar, güey Sí Ahorita los vamos a hacer Puños elementales Yo soy Nicolás ¿Qué más tengo que hacer? Spend No capturify ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Ah, seis generadores O sea, activar Seis generadores Ah, ya, se puede hacer, esa, va Mmm, sí se puede, güey Pero es que los debes de activar Cada uno, hasta donde, ya sé Hasta por ahora Hasta por ahora Sí, síguenos A ver Que alguien cheque ¿Cómo se hace el streak, güey? Y vea qué procede A ver, yo lo voy Ahí voy Ahí voy Creo que siguen lo de la zombie blood, güey Ah, sí Necesitamos la zombie blood, güey Y darle al avión Yo lo hago si quieren, güey Pero necesito que me cuidan los zombies Si le disparan A los ocho parces van a escuchar a Samantha Diciéndoles que Bueno, no sé muy bien qué les dice en realidad Pero el caso es que tienen que matar a los ocho Y van a pasar al siguiente paso que es A la bestia 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 Creo que tienes que ponerte la zombie blood Sí, güey Sí, sí, sí Dale un avión Dale un avión Dale un avión, güey Sí, güey Sí, güey Yo lo voy a hacer Sólo échame pa' Green Popo Is Throwing Paddle Alan No aguas, cabroneta ¿Cómo se llamaba esa bebida, güey? ¿Cómo se llamaba la bebida? ¿Cómo se llamaba? Lo que... Es para los motocuitos de 1500 Ah, no Oh, wow Meujemy Ah, se muro Mejor de joder Mejor de joder Ya lo vi Listo ya le di Solo necesitamos otra Necesito llegar para allá Ya está ¿Te acuerdas lo de Apagar las 5 ¿Qué? ¿Le hice el avión? Ah Simón Necesitamos el bastón ¿Qué hago? ¿Me puedes echar para o no? Yo lo tengo ¿Qué hago? ¿Apago el fuego? Sí No, no ese fuego Es de la carreta Estas carretas Ven, apagase Corre, corre, sígueme Apagase, apagase Apagase Acá hay otra chavos Corre, pero ahí se imputiza Corre Ahí quedate con zombie tú ¿Ajá, apagase Listo, vente, vente Corre, corre, corre Corre, corre Muévelas, muévelas Vení, vení pa' acá Vení pa' acá Vení pa' acá Aquí está Apaga, apaga Apaga, apaga Apaga Ahí está, apagala ¿Dónde está, Sergi? ¿Dónde está, Sergi? Aquí, aquí, aquí Ah, no, no, no ¿Dónde está, Sergi? ¿Qué pedo, Sergi? ¿Dónde está? No apagaron esa, güey Te dije, güey ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, Sergi? ¿Dónde está? ¿Cuál es esta, güey? ¿Sers, no me dijiste la tercera, güey? ¿Esa? ¿Qué mames, güey? ¿Dó, Beto? ¿Dónde está, Sergi? Ven, corre Sígueme ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? Acá, güey, ese de hasta el fondo, güey Ay, güey, casi me... ¿Dónde está yo, no? Ya, ya, ya No, güey, ya se rindició Sí, güey Bueno, apaga esta y las demás, ¿no? Ajá, las demás Vámonos Ahí está, el otro Corre, Beto, corre, corre, corre Corre, Beto, corre, Beto Corre, Beto Te ves a ver A ver, güey, güey, güey Sigue, la que sigue ¿Y la última, pues, la da? Ahí, a ver Única papa Perfecto Está, Sergi Listo Eso nos da a mi globo, güey Eh, sí Pero ahora sí Tiene que buscar al zombie piloto Compre, compre, compre Ah, mira, acá está Ya lo encontré Aquí está Lo tengo Prie anda rondando por aquí, güey, güey Dale Sí, síguelos A ver, checa, checa, Putin Checa, rápido ¿Qué? ¿Qué? Luego, ¿qué procede, güey? De esto Ah, tienes que matar al zombie, güey Ya, ya lo hice, güey Ya agarramos Ya, ya agarramos Ya agarramos el drone, güey Ya mató al piloto Ah, ya Ah, güey Ah, pues, a Vincent Sí, agarraste el drone Sí, güey, se lo agarré A la nahuas con esa No, 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 no Ya no veo el puto de esto Ok, sí, agarramos el drone Cuícate esto Órale Así empujas a una perra Órale Los puños elementales ¿Puños? Ok Sí wey Pero necesitamos ir a mejorarlos Allá abajo Cada quien necesita matar A cierta cantidad de zombies con los puños wey A ver deja que me jode el escudo wey Ahí está Ya llévatelo 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 Ah llévatelo wey Ah gracias Vete por mi escudini ¿A dónde? Todos vámonos abajo Todos vámonos abajo Vete Vámonos abajo Acá a donde los bastones wey Corran Yo ahorita los alcanzo Beto córrele Vete Ya voy Uy esas pinches no wey Déjenme aquí No mames Beto Déjate Sí Te pasas de verga wey Correle Beto Correle Mueve esas pinches nargotas Ya voy wey Ya voy Ok Corre a ver Se supone que ahora Corre Ahora se supone que Van a salir templarios wey Con auras Blanca Blancas No wey Ya pueden salir ahorita ¿Qué pasó? ¿Qué puede salir ahorita? Porque se te murió ese wey Ya Ahora si hay que matar zombies con los putos puños ¿Aquí? Puro puño Diego Sí Pero O sea Solo sirve Con los templarios Con los templarios A ver Primero uno por uno wey Uno por uno Vamos hecho a la chingada Y uno por uno Dale tú Primero Ok Uno por uno wey Tu primero ¿A poco están muy mamados los putos? Sí wey Y solo Dejan de matar A ver Me echan paro Con 25 cada quien Ok Esos no Esos no cuenta No aguanta Solo los templarios Pero no se mueren wey Ayúdale Ayúdale Ya tengo sangre del zombie todo No mames No mames No mames Qué pedo Era todo mata A ver Ya ¿Sí? Ay wey Empecen a putárselos Empecen Pero deben de ser aquí abajo O sea Tampoco se vayan a subir acá arriba No Aquí a lajito Aguanten Dejen que bajen Ahora si ¿Quién va? ¡Es mío! Aquí viene No mames Chingueselos Vamos a agarrarnos A putajazo Uno putajazo Uno putajazo No mames No mames Nos estamos agarrando En el cajón Dejense venir Están muriendo ya Ya sé Pues es que no tengo joker Me he hecho bien Putajazo Putajazo Abajo 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 Chavos Abajo 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 Yo ya tengo la mía, siguen ustedes, siguen ustedes, yo ya los tengo Ya tienes la tuya Ya, el tienes que matar 25 y se sale como un power up Tu tienes que agarrarlo No me sale Ahí en el piso wey, es blanco No mames, vienen un verguero Uy, serios No mames, no mames Serios No mames, no mames Serios No mames No mames, patos Avienten sus chingaderas Alan Alan, avienta tus chingaderas wey No, no, no Monkey, monkey Monkey Revive, revive, revive Revive No mames wey, uno ya Revive, revive Gracias Verga, me cague wey Me tenemos que matar unos Unos que estén con los bastones Unos que estén con los bastones No, no tengo mi bastón wey Verga Por cual me la cambio A poco no se pasen negares No hay que ir por un chingo de bebidas Si wey Vamos, maten, maten Si, todos son concentrarios Pero yo creo que Serios que vienen demasiados wey Lo saco, lo saco Si, si, si Lo saco, lo saco Bueno Aquí lo tengo ya Pero como sabes cuando ya los tienen wey Sale como un power-off Ah, te sale un power-off en frente de ti wey Un power-off No mames, no tengo bebidas Que culero Ahorita vamos, ahorita vamos Es que está viviendo un buzo Wey, yo tampoco tengo escudo Ah, no, si, si No sé si venga el Panzer-Wall Wey, pero Hay que estar aquí en las meras escaleras Como hace rato wey Porque... No mames Si, mejor si ponte Tú también vas a dar putazos Sech Todos vas a dar putazos Díselo Eh, ahí está uno, ahí está uno Ya está uno ¿De quién es? Oh, también a mí También a mí Dale, dale, cole, bastón Dale, cole, bastón Dale, bastón, saco Dale, bastón, saco Oh, verde Ahí está, aguante Monkey, monkey Come, escala Monkey, monkey Monkey, monkey, monkey Ahí está Ya vente el monkey Ya vente el monkey Larga, me morí arriba Corre, wey, corre, corre Dale Ese es Diego, wey Mira, mira Yo ya agarré la mía, wey Ya está allá Ya tengo la mía Mátenlos, mátenlos ¿De qué, mano? Te quedo aquí Cúbreme, cúbreme Sí, yo ya agarré la mía No, vatos Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Aventura monkey, aventura monkey Aventura monkey No tengo vatos No, ahorita Vámonos, vamos Aquí irnos, wey Aquí irnos Vamos de aquí ya Vamos de aquí, wey Hay que dejar a uno y lo vamos Sí, ya Wey, ahorita Sí, ya Ya Wey, no mames, yo Digo, el punto Ya va a libertad Ya, wey Ya todos lo tienen mejorados, wey Ya les salió No, es que todavía hay un ching, sí, pero todavía hay un ching Ok, sale el zombie a huevos Vájense de aquí wey, aquí yo los cubro Vamos a la verga, vamos a nacer Bañase, bañase, bañase Mame, no mame, no mame, no Recargue Dios, recubro Beto No mames, cabrón, hay un ching No mames, hay un ching Que era porque wey No mames, gracias wey No mames Vámonos, 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 aquí rápido Rápido wey, no mames Déjenme uno, déjenme uno, déjenme uno Un hueón recargado Verga, vente el pinche monkey afuera wey, que pena Uy, eso no es yo wey, Alan, no va a tener Sí, wey, todo ¿Cómo vio el jugger? Tengo que ir por jugger, Alan, por atrás Yo también no escupo un jugger naso wey Te acompaño, yo hice Yo también ya estoy en el jugger wey Hay un cabum, ¿lo agarro? No No, 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 no lo agarres wey No lo agarres wey, no lo agarres No me queda mucho Ya, déjenme matar, déjenme matar, déjenme, déjenme matar Uy, pendejo ¿Tienes uno? ¿Tienes uno? No, yo no tengo uno Aquí tengo uno, espera, aquí tengo uno Aquí tengo uno, aquí tengo uno Veto, matalo, tienes uno atrás, matalo Lo agarres Oye, alguna pregunta ¿Cómo se ve un putazo con los puños elementales? ¿Se ve, wey? No, se ve como un cuchillado pero sin cuchillo wey O sea, se ve A mí también wey Hace rato, weyes, hace rato agarré una piedra Hice como una señal de karate Sí, 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 ya, ya, ya No, por eso, se te mejoraron wey Pero cuando doy cuchillados Déjenme ver que sigue A ver, ahorita ya todos me ponen en sítas A mí sí Tengo que sirve el mameis Haga tren en frente de los ángeles Oh, Fenix out, perfecto, me va a servir Tengo Fenix out, pa Creo que ya es ir abajo, wey Creo que sí ya es ir abajo, wey A su final Sí, es ir abajo, wey A ver, al cinco de elementos A ver, al otro lado A ver, al otro lado Ya tienes los dos jugadores Güey, yo no me voy a gastar por percajol Beto, 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 Beto Aguas, Beto Beto, lo tienes Déjame llevármelo Mira, Lan, si no me sale aquí el percajolic En esta, en esta pegada de chicle, wey Ya me, ya me voy así normal Es que aún así total tengo Lo quedo en rique Verga, shopping free, wey Eh, no, total tengo un chico de barro, wey Bueno Ok, eh Yo en el chicle, wey, a ver que te sale a ti Eh, vato, se murió el zombie, se murió el zombie Búsquen dónde está, búsquen dónde está Búsquen dónde está Vato, se murió el zombie, búsquenlo Ahí está, Diego ¿Eh? Ese Los transforma en tus aliados Ah, burn el auto Pero algo se los transforme Búsquen al zombie, wey, dónde está Y aquí viene el killer Lo tiene, Diego Ok, Diego, manténlo Eh, aquí sí se puede ver lo de la cinemática o no? ¿No? ¿La qué? Por la parte de la cinemática Sí, sí, no puedo, no? Sí, 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 sí Sí sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Y llevar el drone y eso, pero Ah, Simón, wey Ah, es con el chilante, eh Bueno, pues entonces ya no más falta eso, wey De irse abajo, a los portales, colocar los cuatro bastones y empezar a matar a E-Way hasta que viene un enorme. Ya. No, ese era Blast Fornes. ¿De fuego? Sí. ¿De estado de fuego? Entonces, vatos, este... Vatos, nos vamos todos por el de este... Hay que comprar bebidas y la verga, ¿no? Sí, sí, sí. Yo voy a ir dejando ya mi bastón para poder agarrar otra arma, güey. Y digo... El Speed Collapse. Este... No, espera, no. Ah, recambiar rápido, ¿no? El Speed Collapse. Uy, ¿dónde está el Double Tap? Bueno, ya no me ha alcanzado. Ah, sí, digo. ¿No existe? Pero, ¿cómo llegaste ahí? ¿Qué pasó, Beto? ¿Cómo llegaste ahí al Speed? ¿Tan rápido? A la Navas. Ahí está el mundo más. Ahí está el... Ahí está el... Ahí está el... Ya valió, verga. Creo que viene el Zombie atrás de mí, ¿debo? No, no, no. 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 Déjame ir a por un arma, güey. Ya. ¿Dónde está la caja, güey? Eh, ¿vas a hacer cajita, Sergio? Sí, quiero hacer una caja. Ah, sí, ahorita. Ah, pero ¿vas a hacer cajita normal o...? Eh, no, sí. El chicle. O sea, solo voy a hacer cajita normal. Oh, mira, ¿sabes qué? Mejor voy a ir a comprar ese tejido. La verdad, sí la quiero mucho. Eh, Popo, güey. Acuérdate que tienes monkeys, ¿eh? ¿Te digo? Ah, no mames. No tengo Maxxon. No, no tengo monkeys. Yo tengo chicle de Maxxon. Ah, ok. Ahorita lo sacas. Verga, déjame destruirme mi escudo, güey. Oh, my God. Hasta el sombo. No, Alan. Alan, eres un idiota, güey. ¿Por qué, por qué lo matas? ¿Qué pasó, Alan? ¿Por qué lo mataste, Alan? Alan, Alan lo mató. Ya es tiempo de salir, güey. ¿Ya nos vamos abajo o qué pedo? Claro que sí, pendejo. Ponte el escudo y ya, güey. ¿Dónde está el... Güey, necesito el picolito de este pedo, güey. Pinche, Alan. A ver si tenemos que matarlo. Dicen güeyes. Vamos abajo o no. No, no, viene el panzer, güey. Viene el panzer. Llega. Vamos abajo o no. Llega. Cualquiera. Dile, dale. Dale, dale. Güey, no, no, no. Dale, dale. Dale, dale. Ok. 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 ¿A mí? ¿Se fue a un navarro, hombre? No, yo vine con el clipcaller, güey No, no ¿Puedo dejar otro? ¿Puedo dejar otro? ¿Puedo? ¿Otro puto pato? Sí, hay varios, ¿no? Espero que no mames ¿Qué pasó? No, no, no ¿Puedo dejar otro? Pero pues, ven, están en la ronda, güey No, no, no ¿Un mox se mueve? ¿A la cabuna? No, 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 no ¡Qué caña, jaja! ¿Dónde está maniando? ¿A quién está? ¿Dónde está maniando? ¿A quién está? No, voy a hacer un... Ey, aquí vienen los tres gigantes aguas ¡Puta madre! ¡Chinga, güey! ¿Tenías bebidas, güey, para usar mid este? Sí, güey ¡Ah, se tarda un chingo en recargar esto! ¡Está de la verde! ¡Ahí está! ¡Ah, que sí, güey! Los huevos te pueden pegar antes de los panteles, no No, un momento No, sí está de la verga, güey No, pero el de viento no El de viento no El de viento no Güey, me llegan por adelante y me muero, güey Tengo escudo, espérame No, güey, pero... No, güey, pero... Ya, cabrón Ya, güey Ya no voy a poder subir Güey, está bien chingo eso ¿Tenía otra vez por cajones? Sí Total, me da igual, güey Ah, yo prefiero más la fuente de sodas Entonces, ya... Yo aquí tengo uno Y aquí tengo dos Ya, ya, ya no va a tener Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Ah, ahora sí! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Quítate! Güey, ¿cómo le vamos a dejar? Ya, güey, mira abajo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Deja uno Deja uno, no Los pinos elementales Se los levantan No Si, güey Es que... Ustedes como... No se hace como un destilito rojo No, no No, no Oh, tú deja uno ya pero hay un chingo aquí wey no mames tengo un zombie tengo un zombie no mames no mames no mames maten a todos wey yo ya tengo un zombie ya tengo a todos me revive me revive me revive un poco verde revive mas tarde con eso maten a todos yo ya tengo un tornado a lanza tío y ahí me revive cuidado no no ya lo gasté wey quítense quítense pinches Es que esta bien de la verga este pinche es malo wey Me salio... Mames... ¿Eres monkeys? Si, tengo un monkey Dejen un zombie, dejen un zombie, para que vayan por todo lo que quieran Me caga este pinche es malo No se cuantos tienen aquí Eh, acá los tengo wey, pero es que... Solo quiero dejar a uno Una verga Es que no quiero sacar mi... Eh vatos, aquí tengo dos zombies wey Ok, listo, ya tengo un zombie wey Vayan por todo lo que necesiten Ok Ok ¿Puedes seguir saliendo? ¿Puedes seguir saliendo? Puta madre No puedo No puedo No puedo Mátenlos a todos ahí wey Sí, a todos a todos ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, ay, ay... ¿Cómo que poder wey? Oigan, quieren tirar de caja ustedes No, no tienen el poder Yo no ¿No quieren tirar de caja? ¿O por qué dices? Ay, porque tengo... Porque tengo... Un Immolition Liquidation, por eso Pues dale, si quieres Pues dale, si quieres A ver, es que el chile Yo tengo... Ahorita vamos a... Le digo al Beto No sé si quieren Le digo para el Beto wey ¿Y Beto quieres armas? ¿Cómo que armas? ¿Otro arma? ¿Una cajita? Si quieren wey Si quieres podemos echar A ver si me salen monkeys A ver, pero a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver si a mí también me salen monkeys Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale La única verdad es que puedo cambiar esto Si me estoy la dingo Dale a Raygon ya Por favor Pero Raygon no sale dos veces ¿O si? Ehm, Tiwi No, de acá no te vas a coger ¿Es esto? Si, es verde ¿Pinchas un correo? ¿Le gasto el bastón dibujando o no? Si Normal, es que voy a ir a dejar el bastón Si wey, tienen que ir a dejar el bastón Si wey, tienen que ir a dejar el bastón Ah, ya, ya, ya ¿Qué persona hay aquí? Uh-huh Si, es bueno que no hubiera un poco El Dracon, wey Perfecto No es una mierda Ya tengo el Dracon A huevo Si Monkeys, a huevo Mames chingao Solo con que me salga No mames, ¿por qué la cambié? No mames, ¿por qué se cambió por esa, wey? ¿Eh? No mames, wey No mames, wey Pero si yo la... Yo tenía esta bicheta a usar, wey No mames, wey No mames, wey No mames, wey No tengo para mejorar No, wey, está bien culero No mames, wey No mames, wey Y si pasamos otra ronda ya no se puede, wey Porque ya estamos bien jodidos ¿A nadie la salió? ¿A Raymon? ¿Qué pedo? ¿A Beto? Ah, no ¿Qué salió? ¿A Monkeys? ¡Ay! ¿Qué pasa, huevo? Huevo, YSR Ah, pero no Confieres también YSR es una bestia aquí, wey ¡No! No, mames, wey Wey, eres un pendejo, wey No mames, wey Wey, que pedo, 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 pedo No, no, no hay pedo, wey No, no hay pedo, wey No hay pedo, 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 pedo Acá, yo lo tengo, wey Vayan a hacer lo que necesiten ustedes, wey Sí, estoy ¿Vitas qué? ¿A qué? Con las kills No hay ketchup No hay ketchup ¿A quién lo mataron? A mí Ni... Mano de sorprenderse a entender, eh... No sé... Chabre, wey... ¿Verdad que? ¿Me re-mejora esta madriga? Más se muere... ¿Está chido de re-mejorar? ¿O me conviene más un speedcola? Sí, wey... Está chido de re-mejorar... Me tocó re... que aquí traigo el zombie, wey... Ya, wey... ¿Quién está...? ¿Quién está...? ¿Quién es este vato? Ana, te mamaste de carga... ¿Tú es esto? Voy a comprar todas mis bebidas aquí, wey... No te caiga... Beto, ¿Vas a mejorar si o no, wey? Ah, me lo quise ya, me quedo... Yo creo que sí, ya... ¡Ah, la verga, Beto! Yo pensaba que ya... Me estoy llegando... Me están dando unos mega-putazos... Wey... Dale su poder... ¡Ya vamos! Deja, agarra un staff... Ah, sí, yo también... Digo... Ya te vas... Ay, wey, dispara bien lento... Sigue... Voy a mejorar... El Draco... ¿Quién... ¿Quién es el pendejete que vino acá, macho? Ah, eres el pinche... Yo, wey, por mi... Ah, no, al Diego... ¡Córrele, wey, córrele! Venimos por el... Venes... ¿Quieren un máximo para recoparlas allá? ¿Quién es el pendejete? ¿Ni está el máximo todos? Sí, ¿Ni está el máximo? 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 ¿No? ¿Sabes si lo dijo? Chiles sí, güey... Chiles sí, güey... No, yo he visto chingaderas, güey... Chiles sí, güey... Chiles sí, güey... ¿El qué? Bueno, yo ya me voy abajo, eh... ¿Cávales? Yo también ya voy para abajo a dejar mi... ¿Estoy ya? Ah, es... Está acá, pero cuesta dos mil, güey... Ah, no, no sé... No sé... ¡Qué nervio! ¡Qué nervio! A ver si tengo mi bar, güey, no mames... Pero si tengo un chinguero... ¡Aguanten! Deja, güey, por un... No sé... ¿Por qué vas? ¡Qué puta madre! ¡Moleillos! ¿Cómo que otro peso? No hay maquinita, güey... No, no sé... A ver... Yo voy para abajo, güey... A ver, voy... Voy a hacer eso... Gracias, güey... No, alcanza, güey... No va a hacer... ¿Cuánto cuesta, güey? La voy a crear yo... Va a ser la pepinilla... ¿Dónde está? ¿Por qué...? ¿Qué pasó, tío, Ana? ¿Qué pasó? ¿Un rayo, güey? Ah, ves... Si... Si ves, está buscando la máquina de bebidas al azar, güey... Está en... El principio, en el mero principio... Ah, bueno... ¿En el mero principio? O sea, en el mero principio, güey... No... Eso tú ya sabes, güey... No, así es el perro, o sea... Ya es la una, no mames... ¿Qué haces? ¿Cómo voy al mero principio, güey? Güey, ya... Ya... Espérame, Diego... Voy por un... Voy por un... Hay que poner todos los batones, güey... Voy por un... Yo estoy aquí... Yo ya puse el mío, güey... El reporte... Yo ya puse el mío, güey... Yo ya puse el mío... Ay, yo ya puse el mío... Ay, para acá... Mames, va a estar bien, cabrón, güey... Va a estar bien, cabrón... Va a estar bien, cabrón... Ay, güey... Si los puños se le metan... Le siguen matando de uno, güey... Que según esos de... Eléctrico... Me pueden alimentar... Sí, güey... Y todos ya siguen matando de uno, nomás... Ay, voy... Está... Justo al lado de la caja, güey... De donde deberías... Deberías salir ahí, güey... Ay... de Animático... ... Eh... Yeah... Ya ya... Perfecto... Dame suerte... ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Se tocó bien güey Buenísima güey Ya venganse de puta madre ya Ya están todos sus bastones ahí güey Ya está Bueno no falta el otro pendejo Ah ¿Cos cero? Si güey la primera de cada ronda cuesta cero ¿Y qué es esto? ¿Arm's Grace? Ah si te mueres apresa con tus Otras armas Oh wow Vámonos ¿A quién le falta el bastón güey? ¿A quién le falta que le pongan el bastón? Ya mira falta Beto Ya ahí voy Falta ala Ya Ya vámonos Yo aquí tengo el sumi Yo soy donde muestra Soy yo? El lugar locozón Oh mira lo que encontré ¿Eh? Vea el bastón Vea el... Vea el... No mames se murió el zombie güey Búsquelo Búsquelo No Vámonos 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 ya la verga No Vámonos Ya salió acá el puto zombie conmigo Vámonos ya la verga Ya está abajo el zombie ¿Qué? No No Que si llevas ya tu bastón ¿Qué? Que si llevas ya tu bastón verga Por eso ya te dije que sí dos veces que... Vámonos Vámonos No Ahí está Qué amable ¿Ya lo puso? ¿Ya lo puso? Sí, ya lo puse Esto va a estar bien culero güey Vamos con las pinches piedras güey porque la verdad si los encierra ¿Qué? Vamos con las piedras que caen Sale sin neumatica güey ¿Voy a tener qué? No mames es un martillo ahí güey No meov ones hay que... No meovces Paredes güey me cagan No mames maten ni un belgiz esta arma No meovces Putos pueblos no se irene No meovces muy galán Alán atrás de ti güey aguas ¿Cuántos tenemos que matar güey? No se güey la verdad Paredes güey No mames me cagan No mames son un chingo güey ¡No mames! ¡Ay no, J.P! No, güey, ya sé. Ahorita van a ser un verguero. He hacía hasta dos rondas. No, 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 güey. Me aventó un monkey. Dale, me hacía una vez. Mames, aprovechen a ir a un verguero de zombies, güey. ¡Hala, verga! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué caras! Todos en medio, más fácil. Tenido que van dando vueltas, ¿no? Ah bueno, quién sabe, güey. ¡Ay, güey! ¡No mames! Me tiró, güey. No, mames. A mí también me tiraron, güey. Lindo, verga. Méntalo, méntalo, sí. No, Alan ya lo aventó. Alan, ven a revivir. Me empopó. Ah, güey, cabrón. Mames, no tengo miedo. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Venga, os voy a ver. Oh, uff. Subir. Mi blada, güey, güey. Hay baños croners, güey. ¡No, no tengo ganas, güey! ¡No, vas, no, vatos! ¡Qué me ponía! No tengo ganas. Mames, pincere, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, le apane. No, 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 no. ¿Es eso? ¡Ah, huevo! ¡Lo completamos, güey! ¡Ah! ¡Ah, la perdonación! Espera, ¿quién se trajo el drone de Maxis, güey? Nadie. ¿Cómo que nadie, güey? No tiene dinero, ¿no? Ya tenemos el logro. Te dije que sí. ¿Quién va por el drone, güey? ¡A dónde, güey! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Me viva, me viva! ¡Jajajaja! ¡Me iba a ganar el, güey! ¡No! ¡A cómo se van las cindemáticas, güey! ¡Por eso! ¡No me dejar vivir, tal vez! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos el drone de Maxis, güey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Yáme! ¡No intentes! ¡Yáme! ¡¡Vámonos! ¡K ilegal! ¡No退 construí! ¡Vámonos! 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 Por el tron de Maxis, para hacer la dinamita Madre, pero como vamos a regresar, cabrón Ahorita regresamos, por el mismo lugar ¿Qué güey? Pues para hacer el easter egg No, pero... Madre Beto Es que esta en la vega este pinche falo Alguien pendejo el poder de este pinche falo Bueno si pellele, uno que vaya por el tron Y ya todos los demás no vamos Y... Ahora viento el monkey Ya estamos, monkey ha aventado Se recae el tron de la tapa No me dije, no mames No, cuidado, cuidado Yo te revivo Que pedo no me deja Uy por que no se le cae No mames No mames, tirando a Diego No mames Vamo Alan, 20, corre No puede ser güey, no puede ser Eh? A mi esta un mortera güey, paro Para que no se le cae Si puedes revivir Está bien perfecto eh ¿Me la aventaste güey? A ver... Te revivio uno güey Vamonos, vamonos, vamonos Vamonos, vamonos Vamonos, vamonos 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 Acá güey, pero va a estar matando un rato No güey, si lo aventamos desde aquí No güey Vamonos 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 Que pedo No nos deja Ya solito Ah, falta yo No güey, solo lo puede activar uno güey No hay falla Ahora salganse a la verga Ahí está Ahí está Ya, ya 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 Como que ya güey Ya, yo lo activé Alan baja la voz Chinga Buena no? Eh, vale Eh, vale Eh? Eh? Eh, eh, eh 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 No mames, 200 minutos güey Tampoco Entonces serían como una descarga Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh 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 Adelanti 7-1 kg quasi Adelantero Piménganos, te aman. Jejejeje Jejeje 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 A mi Maxis we Jejeje A mi un pollo Ya Jejeje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lleva! ¡Mamón, pero ¿cuántas experiencias tienes? ¡Mamón, pero ¿cuántas experiencias tienes? ¡No mames, apenas dos le... no mames, apenas dos le... no mames... ¡No mames, dos le... no mames, dos le... no mames... no, no se olviden Bueno, no dejamos... bueno, no dejamos... Yo creo que nada más... Yo creo que no te quise... Ahora voy a jugar, yo digo... ¡No mames, tres! ¡No mames, tres! ¡Mamá! 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 Pero si era bollo o era otra cosa ¿Pero era bollo o era otra cosa? ¡Bollo! ¡Holche pichón! Buenno hago esto porque Hoy no vengo en plan de pelea No sé si tiene voz ¿Me metes un cabezajo? Oye pichonchuelo Pichonchuelo Te voy a... Te voy a dejar un tibiazo 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 Te metes un p*** en el pecho Se le va a salir pelo Y donde la metas otro Le haces la pata de un tibia así La pata de un tibiazo La pata de tibia La quede muerta por tres días Bueno pues... Yo le he dado un golpe a un tibia El 7 de mayo Y el tio sigue cayendo ¿Por qué le he pegado? ¿A la gana paró? ¿Por qué le he pegado? 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 Nos vamos pelando. Nos vamos pelando. Un bollo. ¿Un rodillazo en el pechamen? Un rodillazo en el pechamen. Ya lo hicimos dos veces. Ya lo hicimos dos veces. ¿Eh? El de... Bueno, pero sí, le voy a contestar. Lo quiero. Le voy a contestar, arreglo. Vamos a hacer la otra y el de Asensio. El de Asensio está bien fácil, vato. Vamos a hacer el de Munguiz. O de Cheia del Águi. ¿O de Cheia del Águi? ¿No está bien fácil? Mañana al de Munguiz. El de Mungu está más fácil, vato. ¿Que mañana el de Munguiz? Que mañana el de Mungu biraz. ¿Eh? Huevo ¿Tú hasta cuándo te vas, Beto? ¿Tú hasta cuándo te vas, Beto? Hasta en... El 5, güey Hasta el 5, güey, no mames ¿No está? Queda bien poquino, güey Queda bien poquino A ti te quedan tres semanas A ti te quedan tres semanas Yo sé A ti te quedan tres semanas ¿No? Qué bueno que hacerlo mañana para mañana A ver si... Huevo, cabrón Ay, mejor yo voy a quitar la transmisión Ah, ya sé